¡Bienvenidos a Tiene Arreglo! ¡Qué público más bueno tengo hoy! ¡Madre mía! Desde esta mañana están con un jaleo y con unas ganas de estar contentos y de ser felices. Voy a repetir los pueblos. ¡Güenajar, Fiñana y la Huertezuela! ¡Güenajar, Güenajar! Juan, un hombre de Güenajar, ¿no? Juan, ¿de dónde eres? De Güenajar. Juan me ha dicho, dice, esta chiquilla, cuando te veo en la tele y estoy en casa, pienso que cómo le da la boca pa' tanto. ¡Qué gracioso! Te cansa tú de verme hablar, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar, vamos a intentar hasta las 2 de la tarde compartir la mañana en Canal Sur. Que hablen mal los expertos, hago propósito de enmienda. Yo tengo que hablar menos, por favor. Pero sobre todo, vamos a ayudarnos. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a los 6 expertos que nos acompañan en esta mañana de lunes. Carmen Panilla, enfermera. Buenos días. Estelie, psicóloga. José Carlos Aguilera, abogado. Regina Román, escritora y abogada. José Luis Ramos, psicólogo. Hola, buenos días. Feria Rueda, abogada. Buenos días. No se ha escuchado nada. No se ha escuchado nada. No se ha escuchado nada. Ahora, venga, ¿cuál es el nombre de los expertos? A que no habéis dado cuenta. Pero qué alegría más grande, de verdad. Amanecer este lunes con este público. Eso es una alegría. Bueno, ¿os parece bien que empecemos la semana bien? Sí. Pues vamos a empezar la semana desde Jaén. Y lo vamos a hacer con una pareja que el día que salieron en este programa nos conquistaron a todos y se nos partía el alma. Esta crisis, y de eso Esther y José Luis, como psicólogos nos pueden decir mucho, está creando en los padres sobre todo una sensación de impotencia. Cuando tú tienes hijos a los que alimentar, tú estás sano, has trabajado toda la vida y buscas trabajo y no hay, y buscas trabajo y no hay. Y de repente se te acaba el desempleo, y ahora qué haces, y pides para tus hijos. La sensación que tú tienes es de derrota, de impotencia y decir, ¿y ahora qué hago? Es que no me queda otra. Y no te queda otra porque tienes que luchar por tus hijos. Esa era la imagen que nos ofrecía y la historia de María y de Manuel. María y Manuel le habían cortado el agua, hacía unos meses, pero cortado. No, ellos no tenían recursos y la engancharon. Y lo que les pasa a las personas que no estamos acostumbrados a cometer ningún tipo de falta o algo ilegal, que te pillan inmediatamente. Yo siempre he pensado, yo no sería capaz de robar más que nada porque de la cara que ellos pondrían me pillarían rápidamente. Pues le pillaron y le pusieron una multa encima de 600 euros. Ellos nos llamaban porque su hijo de 11 años estaba enfadado con el mundo, porque era consciente de que en su casa hacía mucha falta de todo. Y veía que el frigorífico estaba roto, pero es que aunque estuviera bien, no tenían cómo llenarlo, estaba vacío. Nos pedían el frigorífico y los andaluces se lo llenaron. Vamos a recordar ese momento. ¿En qué situación está viviendo ahora, estáis viviendo los cuatro? Pues no hay agua y el chiquillo pues ve que no hay agua, que no hay comida y entonces pues él abre la nevera y dice, mamá, ¿y hoy qué vamos a comer? Él sale a la calle y busca de trabajo y es que no hay nada y todos los días lo mismo y buscándome la vida por ahí siempre y no hay nada y viene aquí con una disilusión. Que vea, te digo, es que no puede dar el nido de comer. ¿Cómo resolvéis el día? Pues el día pues los vecinos me dan de comer, me voy a Cáritas, buscándome la vida por ahí y yendo al mercado, a los contenedores a ver si hay fruta. ¿El frigorífico qué le pasa, Mari? Pues que está roto, Toñi, no enfría y la verdad es que el verano lo hemos pasado muy mal con el frigorífico sin enfriar. Cuéntame lo que ha pasado con el agua, Mari. Pues llevábamos un año sin pagar agua, Toñi, porque no podíamos. Entonces nos la cortaron. Yo he intentado, he intentado, mientras estábamos en directo en el programa, y a pesar que Salva me regañaba, intentar hablar con Aqualia, que es la empresa concesionaria del servicio. Y se me ha cortado la comunicación, pero le he estado planteando qué posibilidades había de resolver un asunto como el suyo. Y me he quedado en que podían estudiar de inmediato un fraccionamiento de la deuda con el tiempo que fuera necesario y así poder darle de inmediatamente la conexión nuevamente al agua. Hemos pensado, mi mujer y yo, de colaborar con Cenebro todos los meses durante seis meses. Pues mira, tenemos una nevera y la tenemos aquí guardada para ofrecer. ¡Toma! ¡Cuánta verdad! ¡Cuánta verdad había en esa cara! ¡Cuánta verdad! La tele no engaña y cuando ves la cara no hace falta ni hablar. Yo creo que nos llega a ver que en esa casa de verdad había llegado, se había instalado la desesperanza. ¿Queréis ver lo que ha pasado? Oye, os veo desentrenados, ¿eh? ¿Queréis ver lo que ha pasado? Vamos a verlo. Mari y Manuel son un matrimonio de Jaén con dos hijos. Nos pedían ayuda porque su frigorífico estaba roto, pero lo peor era el interior del mismo. Apenas tenían para comer. Male, Pedro y José conocieron su historia en Tenearreglo y acudieron desde Arjona para ayudarle. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de Mari y de Manuel? Para venir a ayudarlo. La necesidad y los dos nenes que tiene. Porque yo tengo dos también y te se parte el corazón. Hicimos una pequeña obra y entonces el hueco del frigorífico se nos quedó un poco grande. Y este estaba allí en la casa, pues, estorbando, porque otra cosa... Ojalá lo disfruten lo mismo que lo hemos disfrutado nosotros y por muchos años y que esté siempre lleno. Que es lo mejor. Mari y Manuel estaban muy emocionados de ver cómo cambiaba su suerte. Muy contenta, sobre todo de ver la comida, porque mis niños cuando veían entrar galletas, cola caos, cosas que antes no teníamos, nada, nada. La gente está volcada conmigo, me llaman, ¿qué necesito? Me mandan las compras. Genial, María José, genial. Te sentías así como que no tenías salida, una desesperación. Y ahora dices, hay gente buena, pero gente buena. Si no hubiera sido por el programa, muchas gracias a Toñi, muchas gracias, porque yo sé que ella estará muy contenta cuando nos vea con todo esto así. Muy, muy contenta de ver toda la ayuda, toda la ayuda que tengo y yo no me lo esperaba yo. De ver la gente cómo se ha volcado con nosotros. Y ves que yo dije, bueno, ya mañana no puedo ir a buscar comida porque es que ya tengo. Y eso es que es muy grande para mí. Es que es impresionante esto, esto no me va a pasar en mi vida. El chico está emocionado y el grande viene de lo mismo. La ha cambiado hasta el momento. El momento y este, el grande, está muy contento también. ¿Sonríe un poco que te vea? Ya sí, ya sí, ya sí sonríe un poquito. Ya estoy más contento. En pocos días la historia de esta familia ha cambiado por completo. Pues tienes razón Mari, tienes razón Mari que nos vamos a poner todos muy contentos de ver cómo ha llegado la ayuda de todos los andaluces. Y nos van a sorprender muchas cosas. José Carlos, ¿te has visto en la tele? ¿Te gusta cuando te ves? Me he visto, me he visto. José Carlos, se ha pagado esa deuda, se ha pagado esa deuda, los 600 euros de la multa, lo que debía de luz, de agua. Pero es verdad que tú hiciste una gestión para que ese agua volviera a su casa antes de pagar la deuda, ¿no? Ese agua volvió el martes, pero Mari y Antonio han estado sin agua desde el mes de mayo, lo que significa cuatro meses, que es mucho tiempo, para quien está acostumbrado a abrir un grifo y de buenas a primeras no sale agua. Yo creo que era uno de los problemas más acuciantes, que más le acogeban a la familia, sobre todo, porque la higiene personal... Todo, hombre, abrir un grifo y tener agua... El agua es fundamental para la vida. Yo quiero agradecerle a Qualia el interés que se ha mostrado en el primer momento por este caso. Y yo querría extraer de esta situación una lectura o una lección, quizás. Yo creo que Manolo y Mari, impulsados por la necesidad, hicieron lo que tú comentabas, de una conexión fraudulenta del agua. Bueno, pues de lo que ha habido que pagar, que realmente el problema se soluciona gracias a la generosidad de los andaluces, que son los que han puesto el dinero, pues para pagar lo que le llaman esa liquidación por el fraude que se ha cometido. Sí, la multa. Lo que conocemos es la multa por enganchar ilegalmente. Tú hablas como abogado y yo... No, pero no es exactamente una multa. Lo que hace la empresa suministradora es, han estado tres meses enganchados de manera fraudulenta, le hacen una estimación según la norma del consumo y se lo liquidan. A pagar lo que ha consumido. Bueno, prácticamente. Entonces, lo que sí ha hecho Acualia es minimizar el consumo, con lo cual la liquidación se ha reducido al máximo y lo más importante quizás es la agilidad que han tenido en este trámite. Por tanto, el martes ellos tenían agua y yo me llevé una gran alegría. Y nosotros contigo. Vamos a conectar ahora con nuestra compañera. ¿Dónde estoy? Ahí. Nuestra compañera María José, que se encuentra con Mari y con Manuel. María José, buenos días. Bueno, yo estoy viendo detrás tuya zapatitos y ropa ya. Y mira, zapatos de deporte de los niños que no sabes tú que contenta, madre mía. Qué sufrimiento teníamos con el mayor, con Manuel, de 11 años. Buenos días, María José. Hola, guapa. La verdad que una imagen vale más que mil palabras y en cuanto vea la cara de Mari y de Manuel, bueno, os vaya a quedar sorprendido. Dice que han recibido muchísima ayuda, muchísimo cariño. Lo destacan sobre todo, pero lo más importante, como has comentado, es que Manuel, de tan solo 11 años, está bastante más animado. Bueno, tienen mil anécdotas que contarte. Están deseando saludarte para contarte todo, todo, todo lo que han recibido y lo felices que están. Buenos días, los dos. Buenos días, Toñi. Buenos días, Mari. Qué guapa estás. Te has puesto el rime para mí, ¿no? Sí. Es que me han dicho que me pintara porque estaba muy blanca aquel día, muy mala cara. Hombre, que se te vea otra carita, que se te vea otra carita. Nosotros decimos, mira, cuando no se tiene ánimo, no se tiene ánimo, pero cuando ya la alegría entra en una casa, hay que salir guapa y bonita. Bueno, Mari, cuéntamelo todo, que sé que tienes muchas cosas que contarnos. Cuéntame. Uy, si te tengo que contar todo, Toñi. Mucho cariño de mucha gente, mucha ayuda, comida. Es que si te tuviera que contar todo, Toñi, me tiro aquí toda la mañana contigo. Bueno, el día que salisteis erais la cara de la crisis, Mari. No erais otra cosa que la cara de la crisis de lo que están pasando muchas familias, ¿no? La impotencia que sentís por no poder trabajar y mantener a vuestros hijos. Mucha. Es la impotencia de decir, ¿a dónde voy? ¿A quién voy? Y nos sentíamos algunas veces muy solos, Toñi, porque decíamos, ¿a dónde vamos? ¿Y a quién vamos? ¿Y ya no vamos a pedir siempre a los mismos? ¿Y a quién le pedimos para que nos ayuden? Mucha impotencia, Toñi. Pero ahora es que nos sentimos tan arropados, Toñi, es que vamos. Es que, fíjate, no está hablando ni de las cosas materiales. Es de sentirse solos a sentirse acompañados. Porque siguen sin trabajo, esa es la realidad, pero ya no sienten que están solos para enfrentarse a esto, ¿no? La verdad es que no. Y la verdad es que con la ilusión que tenemos ahora de seguir para adelante, vamos, yo creo que pronto le va a salir un trabajo. Es que cuando uno está con esa actitud, al final llama cosas buenas. El vídeo. Tiene un vídeo, Carmen, que viene al pelo para lo que más le está contando. Sí, que lo he puesto esta mañana. Bueno, es que el público no es el único que viene contento, que nosotras hemos liado uno esta mañana antes de entrar en el programa. Cuando quiera os lo pongo. Y hay un vídeo que ella tiene que dice, lo positivo atrae a lo positivo. Así que te va a salir, Manuel, te va a salir y te va a ir ya mismo. Y además con baile y todo, con baile. Bueno, yo quiero, yo pienso que eso es así, que cuando tú estás triste viene todo lo negativo. Y cuando tú estás contenta y tienes fuerza, pues al final tienen que pasar cosas buenas. Esa es una teoría nuestra, no hay nada que lo demuestre, ¿no, Carmen? Sí, sí, sí. Ya se ha demostrado, hombre, por supuesto, incluido el niño. El niño lo que ve, lo que le transmiten. Y está ahora mismo, como los padres están preocupados, están en el miedo, está en que no hay, el niño le transmite eso. Bueno, pues ¿cómo se ha ido Manuel y Álvaro esta mañana? ¿Cómo han ido al colegio, Mari? Sí, que a ti te preocupaba que el colegio se acercaba y no teníais nada. Toñi, Álvaro se ha ido muy contento al colegio, de todas maneras que él es muy feliz, Álvaro el pequeño. Sí. Y Manuel, pues no tiene colegio todavía, empieza dentro de una semana. Creo que está muy feliz, ¿eh? Toñi, ha cambiado muchísimo. ¿Lo tienes todo, mochilas y todo? Todo, todo, todo. Libros, mochilas. Es que me sobra y todo. De sobra. Pues que comparta, Mari, que comparta, que eso es importante, que aprenda esa lección. Bueno, ahí estoy viendo unas papas, qué buena pinta tiene las papas. Bueno, vamos a darle las gracias, si te parece, con ese bien que nos sale de las entrañas a todas las personas que han hecho posible que este matrimonio sonría. Muy bien. A Manuel quiero verle, porque Manuel lloraba, que si podía llorar el día que lo conocimos, y yo sé que eso se ha acabado. Por lo pronto se ha acabado. Así que vamos a darle las gracias. Entonces, mira, han ayudado, han pagado la deuda del agua gracias a la solidaridad de muchos andaluces, como Cristóbal, de la Serranía de Ronda, Málaga. ¡Bien! Pedro y Malakia, de Arjona, Jaén, que les han donado, lo hemos visto, el frigorífico. ¡Bien! La hermana de Pedro le hizo llegar con su hermano, que también transportó el frigorífico, una caja de ibérico. ¡Bien! La verdad, que eso sea, yo lo agradezco en nombre de Mari y de Miguel, y de Manuel, porque os voy a decir una cosa, puede parecer un artículo de lujo, no lo es. En tu casa, los andaluces nos gusta comer bien, y eso es importante. Victoria de Sevilla le ha regalado una lavadora y les ha hecho una compra. ¡Bien! José Antonio de Martos, Jaén, le ha hecho una compra y le ha dado ropa en la mochila para los niños. ¡Bien! Mari de Martos, le ha llevado hortalizas de su huerto y aceite. ¡Bien! María José de Quesada, Jaén, comida y zapatos para los niños. ¡Bien! Alfonso de Jaén, chándal y zapatilla. ¡Bien! ¡Madre mía, madre mía! Y Lola de Córdoba le hizo una compra por valor de 150 euros. ¡Lola, buenos días! Hola, buenos días, Toñi. Buenos días. Qué alegría escucharte. No, alegría a mí, alegría a mí. Escúchame, habla con Mari, que yo sé que habéis hecho una relación estupenda. ¿Tenéis una relación estupenda? Desde luego que sí. Bueno, pues habla con ella. Mari. Buenos días, Lola. Buenos días, guapa. Estás guapísima. Y me da mucha alegría ver a Manuel, que estás muy contento. Sí. ¿Qué pasa? La verdad que sí. Pues mira, ¿no ves qué bien estamos ahora? Ay, sí, sí, me da mucha alegría. Te lo digo por teléfono, pero claro, yo quería que lo viera. Que ya empezó el colegio Álvaro, ¿no? Sí. ¿Me oyen? Ya ha entrado al colegio. El chiquitín, el chiquitín ha entrado al colegio. Manuel todavía no. Qué alegría, qué alegría. Además que tiene su uniforme, me dijo anoche, que yo hablé con ella anoche. Sí. Ella tenía su uniforme y todo, y la verdad que me ha dado mucha, mucha alegría. Muchísima. Lola. Dime. Yo no sé, Lola. Cuando una persona llama para ayudar. Uf, me siento súper feliz, súper feliz. Yo ese día estuve un montón de rato para conseguir la línea, pero me sentí súper bien por ayudar a estas personas. Y me gustaría ayudar a más gente. Ojalá pudiera ayudar todos los días, ojalá. Me siento realmente feliz. Y gracias a mi marido, que también coopera conmigo, porque Albert se llama todos los días. Mira, se conoce. Mira, la lección que yo extraigo de todo esto es, primero, que una se siente mejor cuando ayuda que cuando recibe. Sí, por supuesto. Y segundo, que se crean relaciones maravillosas. Exactamente. Yo sí estaría pensando en ella. Y en cualquier momento, si puedo, la llamo, le mando mensajes. Y la verdad que esta relación no se va a acabar aquí. Ahora entiendo por qué no te sientes sola, Mari. Sí, es verdad. ¿Ves, Toni? ¿Ves? Lola, gracias. Este aplauso va para ti. Muchas gracias, Lola. Y para todas las personas que han ayudado a este matrimonio. Gracias. Un beso. Gracias, Toni. Un beso, Lola. Con Manuel lo hemos hablado. Tú me pones cara de querer hablar. Pero si tú no tienes que pedirme permiso. Me gustaría decir algo sobre la crisis. Si me das un minuto. Sí. Estamos pasando por un momento muy angustioso. Es decir, esto se transmite en las familias, incluso en las relaciones personales, en los hijos. Personas que llevaban mucho tiempo trabajando, muy seguramente, pues pierden el trabajo. Los que ahora mismo tenemos trabajo, pensamos si lo podemos perder. Si las pensiones van a bajar. Es decir, estamos creando una situación, una neurosis de inseguridad que es, en algunos casos, puede ser grave. Las consultas se están llenando de personas que van angustiadas por ese motivo nada más. Entonces, yo me gustaría decir una cosa. No ya desde la psicología, sino desde la historia, como historiador. ¿Y un historiador también? Sí. No lo sabía yo. Ay, qué hombre más completito. ¿Cuánto tiempo le ha dado? A tener hijos, a estudiar, a estudiar psicología, a estudiar historia. Perdóname. Me costó mi primer matrimonio. Bueno, el caso es que yo quisiera transmitir la idea porque no está basada en un deseo, está basado en un hecho histórico. Los movimientos económicos, las crisis económicas son pendulares en el mundo. Van y vienen. No es la primera crisis que hay. Claro, mal de mucho, no puede ser consuelo de tonto, porque no lo somos. Pero sí tenemos que transmitir la idea de que esto es algo puntual, que va a pasar. Porque a los que más les interesa que esto pase, no somos nosotros, que somos el pueblo llano, sino son los que más tienen. Y son los que, llegado el momento, no van a tener más remedio que poner lo que ya tenían que haber puesto antes. Esta es la idea que yo quisiera transmitir. Esto es una... tenemos que ajustarnos, adaptarnos, como decía Darwin. Es un momento de adaptación y de cambiar ciertos rituales que teníamos antes. Y ganaremos. Bueno, y mientras tanto, lo que nos queda es ayudarnos, que es lo que estamos haciendo en este programa. Yo con Manuel no le he dicho nada. Manuel. Buenos días, Toni. Buenos días, cariño. Dime, por favor, porque yo le voy a dar un beso ahora en nombre tuyo a un abogado al que quiero mucho, a José Carlos Aguilera, que yo sé que él hizo posible. Ya sé que estáis en paz con el agua. Ya sé que habéis pagado el agua, pero el agua os llegó mucho antes de que lo pagarais. Y eso lo consiguió él. Entonces, quiero que me digas qué sentisteis en ese momento, por favor. Un alivio muy grande de llegar a la casa y abrir grifos y decir, ya tenemos agua. Por fin. Vamos. Y agradecido, yo no sé cómo agradecérselo al abogado, que ha hecho mucho por nosotros. Mucho. Y ha luchado para ponerle las cartas boca arriba a ser agua. Eso es que no es normal. ¿Cómo fue ese momento del agua? Pues, Toni, llorando. Cuando yo abrí mi grifo y vi el agua, pues, llorando. Es que fue mucha alegría. Te voy a dar un beso, ¿no? ¿Se lo merece o no? Yo tengo que darle las gracias a gente como él, a expertos como él que vienen, nos dan su tiempo, nos dan consejos buenísimos. Mira, estamos viendo agua. Vamos a cerrar el grifo que no se puede margastar el agua. Cierra el grifo ya. Cierra el grifo que no se puede margastar el agua, que el agua es el oro, el oro. Bueno, me alegra muchísimo, Mari, de verdad, verte tan bien. Sí, yo sé que te alegra, Toni. Y muchas gracias al programa, a ti, porque eres excepcional, Toni. A mí no, Mari. El día que estuvisteis en el programa, la verdad es que yo soy muy llorona, ya lo sabéis. Ese día yo lloré porque a mí me llegan los casos de gente, gente como yo, trabajadora, como tú, gente muy normal. Gente que en lo que queremos es trabajar para llegar a fin de mes, como mis padres, como yo. Y entonces cuando alguien que está así, se te veía en la cara una cara de impotencia y de desesperación. Sí. Que estoy muy contenta de que ya no la tengas, Mari, de verdad. Pues sí. Sobre todo quiero que la gente que me está dando ese cariño, que vean que ya he cambiado la cara, porque me lo dicen mucho, ¿eh? Que he cambiado la cara y que soy mucho más feliz. Ese es el regalo que le puedes hacer a todas las personas que te han ayudado. Y dile a Manuel ese ser de 11 años que es tan inteligente y que lo estaba pasando mal y que estaba enfadado con el mundo. Díselo tú, Toni, te está viendo. Me está viendo que tienes que estudiar, Manuel. Sí, te está viendo en el auditorio. Pues que tienes que estudiar porque el futuro de mi pensión depende de ti. Sí. ¿Toni ya le quiere decir una cosita a Manuel? Sí, creo, no sé si podemos. ¿Podemos? Venga. Un segundito. Manuel, todavía no ha empezado el curso, pero ya hoy tus padres y Lola, Cristóbal y toda la gente de Andalucía que te ha ayudado, ya te han enseñado la primera clase. Estos son los valores, estas son las solidaridad y este es el camino por el que tienes que seguir. Y tú que eres inteligente sé que lo vas a aprovechar. ¡Ay, qué bien! Necesitamos que estudien con nosotros. Bueno, así hemos empezado la semana. Gracias, Manuel. Gracias, Mari. Fuerza, fuerza, que todavía queda mucho por luchar. A ver si os sale ese trabajito. Y nosotros nos vamos a publicar. Toni, le quiero dar un besito a María José. Sí. Que la verdad es que es muy cariñosa conmigo y hablamos mucho, Carlos, el cámara. Pues dale un beso a nuestro equipo. Es que son muy cariñosos. Eso lo sé, lo sé de nuestra parte. Una pausa para la publicidad y enseguida volvemos. Voy a tomarme esos pequeños. Las 11 y 15 minutos. Estamos en directo. Y si te acabas de incorporar esto, estoy en arreglo. Ya lo sabéis, lo sabéis por el público, ¿verdad? Esto es un público que tiene arreglo. Tú vas por la calle y los ves por la calle y dices, ¿esta gente es donde tiene arreglo? Bueno, mirad. Voy a contar. Ya sabéis vosotros que la discreción no es una de mis virtudes. Este es el guión que a mí me dan mis compañeros que trabajan muchísimo para que yo pueda contaros la historia con criterio y contaros la historia y con todos los datos. Este es el guión que escriben. A veces lo escribe Juan Antonio Ruiz Espartaco. Le llamamos Espartaco nosotros. Otras veces Lucía, otras veces Ana. Ana, yo leyendo hoy el guión, digo, es que yo no lo voy a hacer mejor que está escrito aquí. Así que os lo voy a leer. Mirad lo que dice del próximo caso. Dice, ¿qué sería capaz de hacer una buena madre por sus hijos? ¿Por darles de comer a sus hijos? ¿De todo? ¿Sería capaz de hacer, o qué sería capaz de hacer una hermana mayor por sus hermanos? ¿De todo? Francisca, de 52 años, se crió en una familia de nueve hermanos. Cuando ella tenía solo once, su madre falleció con 37. A ella y al resto de sus hermanos lo ingresan en un colegio. Cuando ella cumple 17 años decide, porque su madre murió con 37, su padre quedó destrozado y no se pudo hacer cargo de ellos. Cuando ella cumple 17 años se sale del centro, se pone a trabajar en el campo y cuando se queda parada, una amiga le propone trabajar en un club de alterne. Ella viendo que la situación de la familia era tremenda, aceptó. Trabajaba temporadas en el campo y cuando se quedaba parada se iba a trabajar en el club. Todo por darle de comer a su familia. Es que me está entrando hasta frío porque, ahora os contaré. Sacó adelante a sus hermanos y con este trabajo sacó adelante a sus cinco hijos y a un sobrino que también ha criado. Porque este tipo de persona, cuando dicen, yo le doy de comer a mis hijos, que se vengan unos mapos, no importa, ¿no? Esta forma de ganarse la vida la tuvo que dejar, la dejó hace seis años. Su hija mayor, Carmen, tiene 33, tiene un mérito enorme. Ella se quedaba a cargo de sus hermanos cuando su madre se tenía que ir a trabajar por las noches. Pues Mari Carmen, esta hija que dice que se siente muy orgullosa de su madre y tiene motivos suficientes para sentirse muy orgullosa de su madre, es la que nos ha llamado. Su madre apenas ha cotizado y no tiene ahora dinero para poder vivir. Es decir, Mari Carmen sigue a cargo de sus hijos de 21, 13 y 9 años y del sobrino de 23. No tiene ninguna ayuda. Viven sin lavadora, con una hornilla de un solo fuego y con un frigorífico vacío. El día que nosotros fuimos a grabarle, tenían el frigorífico, una lechuga, un cartón de leche y tres botellas de agua. Nuestra compañera Almudena se encuentra con Francisca, a la que yo quiero conocer con todo el amor y con todo el corazón, y con su hija María del Carmen. Almudena, buenos días. Hola, Toño, buenos días. Paqui, desde luego es que tiene una historia para escribir un libro. Tú has contado gran parte, pero seguramente que ella nos va a sorprender con la de vida, las cosas que ha tenido que pasar en su vida. Porque han sido 25 años ejerciendo la prostitución para sacar a su familia adelante y ha tenido que coquetear también con las drogas, incluso con el alcohol en algún momento de su vida. Todo eso lo ha superado por sus hijos, porque son el motor de su vida y siempre lo han sido. Su hija María del Carmen fue quien nos llamó porque decía es que yo a mi madre la quiero mucho, pero ella piensa que no, porque yo soy muy fría con ella y yo le quiero demostrar que la quiero ayudándola. Pero claro, es que yo tampoco tengo medios económicos para poder ayudarla. ¿Qué hizo? Pues nos llamó a nosotros a ver si a algún Andaluz podías echarle una manilla, sobre todo con esa lavadora. Porque Toño, hace tres años que Paqui tiene que lavar la ropa de las cinco personas que viven en esta casa, de sus tres hijos varones que viven aquí todavía, y de sus sobrinos a mano, las sábanas, las toallas, la ropa de invierno, en fin, todas estas cosas. Te las voy a presentar porque solamente con la introducción ya ellas están llorando, vamos, como una magdalena las dos. Buenos días, buenos días a Paqui y buenos días a Mari Carmen. Hola. Paqui, buenos días. Buenos días, Antonio. Antonio. Yo, llámame como tú quieras. Yo me quito el sombrero. ¿Sabes por qué, Paqui? Dime. Porque mira, yo estuve... La suerte que he tenido de trabajar en un programa como 75 minutos es que me han acercado a muchas situaciones distintas. Yo estuve trabajando durante una semana en un club de Alterne, ese club donde tú has trabajado tanto tiempo, y me acerqué a historias de gente como tú y me di cuenta de que tenéis un mérito tremendo, tremendo, porque sacar a vuestros hijos adelante y hacer todo lo posible por sacar a vuestros hijos adelante es increíble, Paqui. Dímelo. Que te lo digan a ti, ¿no? Perdona, que es que no... Es que estoy muy... Estás nerviosa, tranquila. Estoy muy entusiasmada con el programa, y gracias al programa, de verdad. Todo tiene arreglo. Pues yo qué sé, que es que me pongo muy nerviosa. Estamos por ti aquí, chiquilla. Tranquilízate. ¿Vale? Vale. Mira, te voy a decir una cosa. Yo voy a hablar por mí, no voy a hablar por los demás. Yo te admiro, ¿sabes? Porque yo siempre he pensado que no sería yo capaz de hacer por mi hermana. Por ejemplo, yo no tengo hijos, pero yo sí sería capaz. Todo por tus hijos y todo porque tus hijos coman. ¿Entiendes? Y tú, por tus hermanos, es que tú has sido adulta muy chica. Ya verás. ¿Con qué edad te quedaste huérfana, Paqui? Pues con 12 años, 11, 12 años. Y me metieron en el colegio y entonces, pues, normal. Además, me tuve tres años o cuatro y me escapé porque fue escapar, ¿no? Me dejaron salir y estuve trabajando en el campo, pero me quedé parada. Después empecé a trabajar en los clubes. Paqui, tomar... Bastante tiempo. Tomar esa decisión... Muchos años que te quedan en los clubes. Yo sé que has estado muchos años de tu vida. Tomar esa decisión no es fácil, ¿no? Imagínatelo. Todos mis hermanos chicos, porque de primera me metí por mis hermanos. Tantos hermanos chicos, porque de la mayor de las hembras soy yo. Y por encima mía hay dos varones. Y hemos tenido, de verdad, una juventud muy mala. Imagínate, todos los hermanos en el colegio después los metieron. Y intenté que me lo dieran. Y, mira, con la ayuda de las vecinas y todo, pues, pude... Aunque estuviera trabajando en el club, no me importaría. Me dolía, me dolía, porque eso es un sitio que tiene cartas, nada, sin querer. Paga llevar un dinero a la casa para comer. Y estamos mucho tiempo así, pasándolo más. Y yo qué sé. Y ahora, pues, no tengo nada. Me he quedado... Sin lavar, la lavadora. Y mis niños que empiezan los colegios y tal la cosa, mamá. Lo llevo fatal. Y mi hija, él... Yo qué sé, que sin tener, me ayuda mucho también. Carita también me está ayudando. Pero ahora ya cumplió el... Esto de que ya se acababa lo de... Ay, perdona. Tranquila, Paqui, tranquila. Oye, Paqui, una cosa. Saca. Yo sé que cuando muere tu madre, tu padre erais vosotros. ¿Cuántos hermanos erais? Nueve, ¿no? Se ha equivocado. Éramos diez. Diez. Tu padre se quedó como en estado de shock porque no podía asumir. Oh, demasiado. Demasiado. La verdad que sí, sí. Mi padre cayó y que a los cinco años, al ver que también estábamos todos repartidos y todo eso, pues mi padre se murió a los cinco años de estar mi madre muerta. Tu padre... Yo decía que estaba trabajando en una cafetería porque para que no supiera de que era un club porque eso no lo permitía él. Mi madre era gitana y eso no lo consentía mi padre. Se había hecho a costumbre de los gitanos, ¿no? Porque su primera mujer, su primera novia, con trece años que la acogió, que te diga. Pues normal, no quería que ni que fuera eso. Estuviera trabajando yo en un club, vamos. Eso sería para él que me mataría. Pero él se fue creyendo que tú trabajabas en una cafetería, afortunadamente, y no le dices ese disgusto, claro. Hombre, por supuesto, sería lo más grande entonces. Yo creo que me hubiera matado, vamos. Pero, Paqui, tú con tu sacrificio y con tu trabajo, recuperaste a tus hermanos y tú los sacaste para adelante, tú los mantuviste. Sí, sí. Estaban repartidos, pero ella logró conseguir que sus hermanos volvieran a estar todos juntos, ¿no? Sí, yo. Y aparte de que mi vecina y todo hoy han dicho, ¿quieres que hablemos que lo que le digamos que es lo que ha pasado? Eso lo sabemos nosotros, que tú no has trabajado para nadie, porque tú sabes que en los clubes hay mujeres trabajando para hombres. Y nosotros sabemos que tú no has trabajado nunca para un hombre, que al contrario, que has podido sacar todo lo que has podido para tu casa, para tu hijo, para tus hermanos y para incluso sobrinos, que también me han tenido sobrinos, porque mis hermanos también estaban parados y... Paqui, tus hermanos han sabido... Hombre, no es plato de gusto, yo creo que no es plato de gusto, yo creo que no hay trabajo más duro para una mujer, eso es lo que yo pienso. Y lo pienso no solamente desde fuera, lo pienso porque he estado allí y he hablado con muchas prostitutas y nadie me dice que está encantada de serlo, nadie me dice que es el trabajo de su vida y que está ahí por vocación, como estoy yo en el mío. Es decir, la que está ahí... Hombre, ¿qué? Es porque no tiene otra salida o le cuesta encontrar otra salida, ¿no? La mayoría, la mayoría, las hay también, las hay también que le gusta ganar dinero fácil, pero no es el caso de Paqui porque cuando había trabajo en el campo, se iba al campo. Claro. Porque es que esa vida es muy mala, ¿quién va a querer que un hombre que no te agrade ni nada y que te toque y que...? Es que yo no creo que a nadie le guste eso. Yo lo he pasado muy mal ese tiempo. Hacía como que... Estaba contenta, pero claro, porque ahí tienes que estar. Si no, pues, te echan, si no sirve para alternar, te echan, ¿sabes? Y esa es la cosa que está en un club. Si no vale, pues te echan, pero yo... Por suerte, si es una niña que valió mucho y... Vamos que se acaba, va a ir tirando, ¿sabes? Va a ir tirando, mamá. Y no estoy orgullosa de ella. Y no estoy orgullosa, Antonia, de haber estado trabajando en eso. La verdad que mi hijo muchas veces mamá y me lo pregunta y por qué se lo ha explicado. Y la verdad que no es para estar orgullosa. Al contrario, eso nunca se me va a olvidar porque eso es muy duro. El que lo sepa y sepa ese trabajo, tiene que acostar con un hombre que no quiere, que no te agrada y eso es muy duro. Antonia, la verdad yo la pasamos mal. Paqui, ¿tú qué le explicabas a tus hijos? ¿Qué le decías cuando eras más pequeño? Porque yo te voy a decir ahora, cuando tú termines, lo que dice Carmen de ti, tu hija Carmen. Que sí que está muy orgullosa de su madre. Te lo digo yo. Ya, porque sabe todo lo que pasa, mujer. Es que ella lo ha estado viviendo más que ninguno. Y ella ha tenido más luz en el sentido de que podía comprarle, por ejemplo, un vestido, unos zapatos. Y sin embargo, a sus hermanos no han llegado a tener ese lujo, ¿me entiendes? Que ahora no sé, para comprarle unos zapatillos, para que, menos más que caritas. Y aparte de que voy, la verdad, pidiendo para que me den zapatos para los niños y me han dado, gracias a Dios. Me han ayudado algo. Han visto mi situación y la verdad, mi vecina también, son buenas vecinas que me ayudan a mucho. Maricarmen, que está al lado, que se están secando sus lágrimas. Se quedaba al cuidado de sus hermanos cuando su madre salía por la puerta por la noche. Y ella sabía lo que iba su madre. Y ella lo ha pasado. A lo primero no, a lo primero no lo sabía. A lo primero no lo sabía. A lo primero yo pensaba que iba a buscar dinero, nada más. Yo tampoco era una mujer, yo era una niña. Yo sabía que se tenía que ir por de noche y a mí también me daba miedo estar de noche en mi casa sola con mi hermano. Yo lo que quería estar con mi madre, yo lo que quería estar con mi hermano. ¿Y cómo te dice cuenta, Maricarmen? ¿Cómo fuiste consciente de la realidad? Pues poco a poco lo fui asimilando. A lo primero me daba mucha vergüenza por mis amigas, porque mis amigas todos tenían a sus padres trabajando en condiciones. Trabajaba por la mañana y yo decía, pero bueno, ¿por qué mi madre por la noche? Y entonces yo también lo tomaba todo, yo qué sé, digo, a lo mejor que mi madre quedara a ser una mujer pronto, pero yo eso no lo tomé yo muy bien. Y entonces con los días iba pasando, hasta que ella fue explicándomelo, me lo explicaba de una cosa muy bonita. Yo fui diciéndolo por la calle y al final la gente que me lo decían de la calle, pues yo ya empecé a decir, madre mía, que mi madre no está trabajando en un sitio como la de mi amiga. Y una vez yo la cogí y digo, mira mamá, dime la verdad, ¿en qué estás trabajando? Dice, mira, yo trabajo en que yo tengo que sentarme en un sitio, en un bar, tomarme copas con unos hombres y me dan dinero para comer. Para ustedes, digo, mira, pues tampoco eso es tan mal. Digo, ella, pero ¿y qué tiene que hacer por de noche? Y ella dice, claro, tiene que ser por de noche, que es cuando salen mal los hombres. Aquí es súper inteligente, fíjate tú cómo se lo... ¿Qué edad tenías tú en ese momento cuando tu madre te dio esa explicación, Maricarmen? Yo tenía 10 años, cuando me dio esa explicación tenía 10 años. Es una explicación para una niña de 10 años. En principio es normal. Buenos días, Maricarmen, encantada de conoceros a las dos. Y yo de verdad que admiro el proceso y la historia que estoy escuchando, porque desde luego ni los más profesionales de los profesionales en este caso de la psicología... Y habla una psicóloga, Paqui. Gracias. Pueden, pueden... Vale, gracias. De nada, Paqui. Pueden describir realmente lo bien que lo has sido capaz de enfocar tu historia. Y ahí es donde vemos la veracidad del esfuerzo que tú has hecho, porque personas que en este caso deciden de meterse en este mundo, este mundo no es fácil. Toñi bien lo decía al principio, personas que hemos tenido la opción de trabajar o de estar cerca de este mundo, vemos que sí es verdad que hay casos, que son determinados casos en los que, bueno, tienen una vía fácil. Pero sí es cierto que personas como tú han sabido calibrar muy bien la necesidad que en ese caso imperaba o estaba por encima para dedicarte a esa situación. Y cómo lo has sabido llevar, ¿no? Hasta el punto de acercarte a esa niña tan pequeña, adaptarle la verdad que tú querías que ella supiera. Y cuando llegó el momento en el que ya esa verdad no se podía ocultar, pues le cuentas nuevamente cuál es la historia verdadera para que ella no entre, perdón, en esa mentira, ¿no? Que en muchos casos los niños pues se frustran y se enrabietan y se mosquean o se enfadan con su madre, ¿no? O sea que muy bien y enhorabuena porque desde luego el esfuerzo, ahí lo tenemos. Bueno, Paqui, estás más tranquila, cariño. ¿Estás más tranquila? Sí. Vale, yo me alegro porque yo me gano el sueldo para que tú estés tranquila, ¿vale? Si tú estuvieras igual de nerviosa, digo, ya no me merezco hoy que me paguen. Yo me estoy ganando el sueldo para que tú estés tranquila y ahora de pedir me voy a encargar yo. Tú no vas a tener que pedir que ya lo haces todos los días. La lavadura, la lavadura que tengo los riñones muy mamás en la lavadura. Vale, no te preocupes. Tú no te preocupes que yo sé lo que tú necesitas. No te preocupes. Vale, hija. No llores, no llores, no llores. Vamos a seguir escuchando la historia de Paqui y de su hija Mari Carmen. La historia de una mujer que cuando tú te preguntas qué serías capaz de hacer por tus hijos y la frase dicha esa de hasta matar. Pues ella lo puede decir en primera persona, ella ha sido capaz de trabajar durante muchos años en un club, ejercer la prostitución y está aquí con su cara contándolo con toda la naturalidad posible porque no tiene de qué avergonzarse. Y ahora está aquí porque necesita que le ayudemos porque no ha cotizado y eso es fácil de entender. Tiene todavía hijos pequeños y vive un poco de la ayuda de los demás. Nosotros vamos a ayudarla para que ella sienta que este mundo no es así de feo y de sórdido. Es un mundo bonito y lo hacemos entre todos. Lo que impera realmente es la solidaridad. Lo otro es lo excepcional. A esta hora son las 11 y 33. Saludo y además lo hago con mucho gusto a mis compañeras de los servicios informativos, a Charo Gutiérrez y a Charo Bravo. Que a mí los estilismos de Charo Gutiérrez me encantan. Fíjate tú qué camisa más mona lleva, verde kaki, que está ahora de moda. El momento militar del verde kaki está de moda. Cuéntame alguna buena noticia, por favor, Charo, lo necesitamos. Qué amable eres, Toñi. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Buenos días a todos. Iniciamos este avance de noticias con el comienzo del curso escolar. Y es que, como venimos informando, casi un millón de niños andaluces comienzan hoy el nuevo curso en los 7.000 centros escolares repartidos por la geografía andaluza. El presidente de la Junta, José Antonio Briñán, inaugurará oficialmente este nuevo curso en la localidad almeriense de Bedar. Un curso marcado por la crisis y por el aumento de la jornada lectiva decidido por el ministerio que deja fuera del sistema educativo andaluza 4.500 interinos. La Junta de Andalucía mantiene las becas. Si en otros lugares de España han desaparecido las bonificaciones a los servicios para las familias, nosotros las mantenemos. Si en otros lugares de España se está dando marcha atrás a esos programas de apoyo, de refuerzo para el alumnado, nosotros los mantenemos. Ese es el esfuerzo que podemos hacer y lo estamos haciendo. La Consejería de Fomento sopesa suspender la construcción de la autovía entre los municipios granadinos de Islayoz y Darro para no hipotecar durante 25 años los presupuestos andaluces. La A308 tiene previsto hacerse con financiación público-privada. La paralización apoyada por Izquierda Unida es rechazada por el peso del Partido Popular y los alcaldes de la comarca por donde discurriría la autovía. El Ministerio de Hacienda ha salido al paso del anuncio hecho por el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, de que rebajará al 13% la subida del IVA para actividades culturales en lugar del 23% del dictado por el Gobierno. Hacienda dice que la norma que entró en vigor el 1 de septiembre es de aplicación sin excepciones en todo el territorio nacional y que su no cumplimiento sería incompatible con la normativa de ayudas del Estado. El Partido Socialista dará un giro a su estrategia de oposición porque el Gobierno del Partido Popular se niega a cualquier diálogo. Es la principal decisión adoptada durante el Comité Federal en el que Pérez Rubalcaba ha pedido una reforma fiscal que incluya subida de impuestos a las grandes fortunas y una reforma del impuesto de sociedades. Se trata, según Rubalcaba, de que paguen más los que más tienen. Subir impuestos a las grandes fortunas es también la propuesta del presidente francés François Hollande, quien ha presentado un plan de ajuste de 33.000 millones de euros en los próximos dos años. Las grandes empresas también pagarán más, mientras que se recortarán los gastos en todos los ministerios, salvo educación, justicia y seguridad. Esta madrugada ha arribado a Motril, en Granada, una patera con 42 inmigrantes, dos de ellos menores de edad y una mujer embarazada. La Cruz Roja ha trasladado al hospital comarcal de esa localidad a la mujer, que está en avanzado estado de gestación. También los niños y varios hombres han sido atendidos de síntomas de hipotermia leve. Todos, menos tres que son asiáticos, son de origen subsahariano. 8.000 vecinos de Archidona, Málaga, cumplen hoy su quinto día sin agua potable. La falta de agua ha provocado la insalubridad del agua de los grifos. Técnicos de la Diputación de Málaga evaluarán esta misma semana los acuíferos de la zona. Se prevé la construcción de un nuevo pozo, aunque se busca una solución de urgencia en uno de los ya construidos. Varios estados han resultado afectados en Estados Unidos por una gran tormenta que ha provocado numerosos daños y cortes de energía. En la ciudad de Arlington se desplomó el escenario del festival de jazz. Si bien solo una persona sufrió heridas, los fuertes vientos causaron el hundimiento de un barco en el río Potomac, en la capital del país, del que pudieron rescatarse a sus 19 pasajeros. Más de un millar de personas se quedaron sin luz también en Nueva York por un tornado con vientos superiores a 177 kilómetros por hora. Pues nada más. A las dos de la tarde volvemos con más información. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Charo. A las dos estaremos ahí en el informativo más visto de la televisión, que hay que decirlo, ¿eh? Que es el informativo más visto. Bueno, estábamos escuchando la historia de Paqui y de Mari Carmen, sobre todo la de Paqui. Mari Carmen está aquí porque es su hija y quería ayudar a su madre, como no tiene los medios, es la que nos ha llamado. Dice, yo si pudiera ayudarle, no la llamaría, pero como no lo tengo, llamo a vosotros. Si acabáis de incorporaros, os cuento la historia de Paqui, a la que yo ya le digo públicamente que la admiro. Paqui se quedó huérfana de madre cuando solamente tenía 11 años. 10 hermanos eran. Su padre no sabía cómo sacar a los 10 hermanos para adelante y, de hecho, a los 5 años de morir su madre, muere su padre. Ella se hace responsable de sus hermanos. Estaban repartidos y dice, yo tengo que lograr que mis hermanos vuelvan otra vez como sea. Se pone a trabajar en el campo y, como el campo no le daba para todo, se quedó parada y una amiga le propuso trabajar en un club de alternés y aceptó. Lo hizo por sus hermanos y luego lo hizo por sus hijos. Tiene 5. Ha estado trabajando hasta hace 6 años en distintos clubes. Os imaginaréis que la situación legal, que es una de las cosas por las que están luchando las prostitutas, que es porque se les reconozca ciertos derechos como un trabajo. Y entonces, claro, te ves ahora con una edad... Paqui, ¿tú qué edad tienes? 52. Ya mismo cumplo 53. 53. Y sin haber cotizado. Entonces, bueno, toda la vida llevando a tu gente para adelante, a tus hijos, a tus hermanos, a tus sobrinos, sacando tu casa para adelante de una manera que no es lo más idóneo para una mujer, créanme. Y ahora se ve con que no tiene ni para comer. Paqui. Dime, Antonia. Tú me decías una cosa antes del informativo con la que yo no estoy de acuerdo, ¿sabes? Me decías que tú a veces te has sentido... Me decías que no estabas orgullosa del trabajo que has hecho, ni de cómo te has ganado la vida. Es normal, no. Yo creo que una persona prostituyéndose no va a estar orgullosa de... A ver, es que haciendo eso, ¿no? ¿El qué? Bueno, es que yo no lo veo normal eso, de que estés prostituyéndome y encima estés orgullosa. ¿Sabes qué? Yo es que... Dime, de Antonia. ¿Sabes qué pasa? Bueno, es que vamos a entrar en una historia que cada uno tiene su opinión y no quiero entrar en eso. Aquí, en este programa, no te vamos a juzgar, Paqui. Porque ya tú eres el juez más duro contigo mismo. Tú no necesitas que nadie te juzga. Si tú hubieses contado con la ayuda de gente, a lo mejor no hubieses tenido esa opción de vida, ¿sabes? Por supuesto que no. Eso es seguro. Si tuviera otra manera, hubiera salido trabajando en algo o lo que sea, por supuesto que no hubiera pisado. Eso, vamos, ni se me hubiera pasado por la imaginación. Paqui, lo más duro que tú has vivido a lo largo de toda tu vida, ¿qué ha sido? Ocultárselo a tus hijos, tener que hablar con ellos, los momentos que has vivido trabajando, ¿qué es lo más duro de todo esto? Hombre, lo más duro es eso, contárselo a poco a poco, porque tampoco iba a decirle que estaba y de quedarme sin madre, sin padre, tan, tan, tan joven, vamos. Pues sí, después, el problema es que no tenía suerte con los hombres. Y el que más o menos podía estar mejor, tuvo un accidente y se mató. También tuve un tiempo más por eso, porque era el que mejor de los tres, cuatro hombres que he tenido, el mejor que me he llevado, el mejor que me ha ayudado y... al matarse a esto, la vez tuve que volver al club. ¿Él te quitó? Se dice una expresión que no sé si es alta. ¿Él te sacó de la prostitución? Sí, 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 con la que me conoció, me vio trabajando, empecemos a salir y... al mes de estar saliendo con él me quitó del club, de trabajar. y tuve casi siete años, por lo menos, sin trabajar ni nada, hasta que le pasó eso. ¿Qué le pasó? Cuando le pasó eso, tuve que volver. ¿Qué le pasó? Ah, que tuvo un accidente con coche. Se mató en el... en el mismo instante. ¿Tuviste hijos con él? En el accidente... tengo uno en Lorenzo... y... y desde entonces, pues, tuve que ir otra vez por vez. Claro, porque esto es un círculo. Si ejerces la prostitución, no aprendes otro oficio, no tienes tiempo para hacer otra cosa y es la manera que tienes de ganarte la vida, ¿no? Tú hubieses querido... Tú trabajaste en otra cosa también, ¿no? Paqui, tú trabajabas en el campo en momentos, ¿no? Sí, yo he ido a la Vindimia, he estado cogiendo acetuna en Jaén, he estado en el argodón, he estado en lo del campo, he ido también a rebuscar para coger patatas y coger patanas para ir comiendo, vamos. que lo he tocado... que lo he tocado... yo me falta ya ir a un carrito y ir a buscar chatarra. Que no me importaría, vamos, como está la vida y como la estoy llevando, pues no me importaría llevar chatarra. Lo malo que... que está la cosa tan mala que ni eso, porque hay tantos chatarreros que yo creo que ni chatarra podría... ¿Sabes qué me ha dicho Maricarmen, tu hija? A mí no, a mis compañeros. Que como ella nunca te dice te quiero, porque no le sale, porque hay... No, es fría. Es fría. Sí, conmigo, mamá. Yo tampoco soy de más... de besita, ni que no soy muy cariñosa, ¿me entiendes? Tampoco. Soy más bien, yo qué sé, será por la vida, que me da asco, la vida que he llevado, y le tenés que dar un beso sin tener. Es que nunca hemos estado listas. Nunca hemos tenido una madre y una hija. Ella ha tenido que estar con su trabajo y yo pendiente de mi hermano, yo he luchado por mi hermano en casa y ella lucha en la calle para darnos de comer. Entonces nunca hemos tenido un acercamiento como madre e hija. Yo no sé, cuando yo he estado mala en una cama, yo la quería a ella y ella no estaba. Yo estaba mala y tenía que estar un poco fuerte para cuidar a mis hermanos pequeños. Que es para entenderla también a ella. Entonces, pues claro, nunca he tenido... Nunca he tenido yo el apoyo para decir... Yo decía, mamá, que estoy mala. Dice, pero cariño, ¿qué hago? Si tengo que irme a trabajar. ¿Qué comemos mañana? Y yo lo comprendía que tenía que ser para que mañana... un par de días de mañana que no faltara de comer, pero yo también la necesitaba a ella a veces cuando yo estaba mala, con fiebre. Pues sin embargo, fíjate, eres tú... Eres tú... Bueno, primero que una madre no se puede dividir muchas veces, pero luego... Eres tú la que has llamado a este programa porque tu madre necesita ayuda, ¿eh? Porque me da mucha pena de ella, de la vida que ha tenido y ahora los problemas que tiene con la gota, que tiene muchas enfermedades y yo no quiero que tampoco se muera, yo quiero que esté viva, sana, fuerte, para que sigan para adelante con mi hermano y los otros chicos. Yo solo dije a ella que mientras que yo esté viva, ella que no se preocupe, que yo voy a estar siempre con mis hermanos. Pero ella también tiene que pensar un poquito que yo tengo también ahora otra casa, tengo tres hijos. Yo estoy, no peor ni mejor, pero estamos en las mismas circunstancias, todas las cosas cada vez peor, pero yo la quiero ayudar a ella, darle a entender que aunque ella no me haya dado el cariño suficiente que yo necesitaba, pues ahora estamos a tiempo antes de que mi madre me falte de la vida. ¿A qué? Porque yo no he tenido nunca ninguna caricia, ni un refugio cuando yo he estado mala con ella, siempre con la gente de los vecinos, me ha pasado algo, he tenido que salir con mis hermanos corriendo y ahí los vecinos, siempre los vecinos. No, yo quería a mi madre, yo no quería a los vecinos. Y mi madre estaba trabajando. Ahí, venga, ella a trabajar, a trabajar. Y yo aquí siempre en casa cuidando a mi hermano. Bueno, porque hay que entender. Yo creo que tú, fíjate, a mí en momentos, yo te entiendo, es que la entiendo tanto, a mí hay momentos donde también me ha tocado cuidar a mis hermanas, porque mis padres estaban trabajando en el campo. Se fueron a un cortijo donde no había teléfono y estuvieron ahí siete años. Y yo quería salir con mis amigos de marcha y no podía. Y estaba cuidando a mi hermana pequeña y a mi hermana Loli que se cuidaba sola, la pobre. Pero yo también decía, pensaba en ese momento, qué mala suerte tengo. Porque yo, no, porque cuando tú tienes 14, 15, 16 años lo que quieres es divertirte y tienes muchas responsabilidades que no van acorde con tu edad. Pero hay veces, pero la vida es así, es que o aceptas eso y eres feliz con eso y además, eso te hace ser como eres y ser fuerte. No, pero fíjate tú que en este caso, y es cierto que Mari Carmen, yo soy la misma de antes, te vuelvo a decir que me encanta tu discurso, soy Esther y la verdad es que en este caso tu madre, para que independientemente de que no te haya podido dedicar ni enseñar cómo se expresan las emociones, sí es verdad que has sabido inculcarte un valor muy importante, ¿no? Y el respeto que tú le tienes a tu madre y esa comunicación que tú sigues manteniendo con ella con el espíritu de ayuda que ella ha tenido contigo, ¿no? O sea que muy bien, muy bien. Bastante. Paquita. Bastante. Dime. Ahora te voy a decir una cosa. Mi madre le costaba, ya no. Ahora los demanda. Se está haciendo mayor también. A mi madre le ha costado toda la vida dar besos. Mi padre ha sido obeso con y ella no ha dado besos. Mi madre no ha dado besos. Era una realidad, vamos, mamá, y tú lo sabes. Pero cuando han pasado los años, yo era muy cariñosa y estaba todo el día enganchada. Y ahora cuando ya se ha hecho mayor mi madre, la que demanda los besos es ella, la que me dice, no me ha dado un beso. Porque también, bueno, ser cariñoso o no, yo creo que va en la genética. Sí, porque también se aprende. Es decir, hay que perder esa vergüenza de poder transmitir, de poder dar un beso, de poder decir un te quiero, de poder decir... Y ahora mi madre es súper cariñosa y perfecta. Pues eso ha sido por culpa tuya. Eso ha sido por culpa tuya. Entonces, Paqui, tú tienes que poner de tu parte también. Ya, pero... ¿Por qué te cuesta tanto? Por la circunstancia de que me daba asco, no me he acostumbrado nunca a ser muy cariñosa en el sentido ese. Porque no me gustaba que me diera un beso un tío. Y entonces, pues, a raíz de eso, se te quita la gana. No sé, la costumbre de no me gusta que me beses y no me gusta besar. Eso lo he tenido que repetir 20.000 veces porque nunca me ha gustado que me besaran en la boca. porque un hombre que entra a un sitio de eso se acuesta con cualquiera y hace de todo. Y entonces, lo que yo no quería es que me bes... Que no he sido cariñosa por eso mismo, por el trabajo que he tenido. Porque te hace que que te toque y que te de hasta incluso un poquito de asco, ¿me entiendes? Claro, porque ya... Porque lo has estado haciendo diario y encima como obligada. José Luis, José Luis está estás tú hablando y José Luis Ramos que es psicólogo te está entendiendo, estás haciendo así con la cabeza porque yo creo que ha tenido que fingir tantas veces que al final no sabe hacerlo de verdad. identifica el contacto físico con algo desagradable. Nosotros, los que afortunadamente no hemos tenido que pasar por ese trance, identificamos el contacto físico pues con con el amor, con el afecto, con el... Y ahí está la diferencia, ¿no? Yo lo entiendo perfectamente. Es como si tuviera una fobia incluso. Pues yo estoy aquí hoy por Paqui 951039114 y 951039118. Estamos aquí porque en este programa no tenemos prejuicios, nos hemos quitado las caretas, somos nosotros mismos con nuestros defectos y con nuestras virtudes y nos ayudamos sin juzgar, sin cuestionar, nos ayudamos porque lo necesitamos. A mí se me quitaron, se me quitaron todos los prejuicios en el momento porque el conocimiento al final a uno le ayuda. Yo tenía muchos prejuicios sobre la prostitución y sobre las prostitutas hasta que viví una semana en un club de alterne, se me quitaron todos. Entendí por qué estaban allí, entendí que todas tenían detrás una mochila muy grande, sus hijos, entendí que cuando una mujer acepta esa manera de vida es porque no tiene otra manera de ganársela. Las hay de todos, las hay de todos y eso lo sabe Paqui mejor que yo. Las hay que escogen eso porque es el camino más fácil para ganar dinero rápido, pero no es el caso de Paqui y lo sabemos. Y estamos aquí para ayudarla ahora, que ella ha ayudado a toda su gente, ha ayudado a todos sus hermanos, ha sacado para adelante diez hermanos, se propuso ella reunirlo y se metió en un club de alterne, así de duro y está sacando para adelante a sus hijos y su hija con todo lo que nos ha contado que nos ha abierto las puertas de su alma, no solamente no le tiene nada que reprochar sino que es la que nos ha llamado y nos ha dicho tenemos que ayudar a mi madre, que es muerisca, mi madre es muerisca, pero es mi madre, así que vamos a ayudarla. Ella lo que más le preocupa y lo que más necesita y ella lo siente porque ya está mayor es que no tiene lavadora, lleva tres años sin lavadora, pero yo os digo que en esa casa no hay para comer, no hay para comer y eso damos fe nosotros que hemos ido y tengo llamada. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Bueno, me lo he dado a María de Alemania. María. ¿Llamas desde Alemania? Sí. ¿Pero eres española, andaluza? No, no, soy portuguesa. ¿Portuguesa? ¿Nos ves? ¿Nos ves en Alemania? Todos los días los veo, todos los días. ¡Ay, que voy a tener que aprender a hablar portugués también! ¡Obrigado! De nada, de nada. Tú sabes, este fin de semana he estado yo en Portugal. ¡Obrigado! ¡Ay, qué bonito es Portugal! Y qué estupendas sois las portuguesas. Bueno, me... España también es muy bonita. Bueno, y nos ves a Canal Sur. Sí. ¿Y por qué? Cuéntame. Vía satélite, lo veo todos los días porque lo tengo todos los días en casa, porque trabajo solo por las tardes. Sí. Y entonces es el canal que veo. Pues yo te lo agradezco. ¿En qué trabajas, María? Yo trabajo en una pizzería. Muy bien, qué bueno, por Dios, ya tengo hora de comer. María, tú has llamado para ayudar a Paqui y yo te lo agradezco. Así que cuéntame cómo quieres ayudarla. Muy bien. Yo trabajo, si es verdad, pero trabajo solo cuatro horas por día porque aquí en Alemania también está un poco difícil el trabajo. Y entonces durante cuatro meses cien euros por mes. Durante cuatro meses cien euros para el mes durante el... ¡Ah! ¡Ay, lo voy a decir bien! ¡Que me he atorado! Muchas gracias. María. Dígame. Cien euros durante cuatro meses cuando alguien parte el dinero y lo distribuye es que le cuesta mucho arrancarlo. Bueno, sí, porque también soy sola, tengo un niño conmigo con dieciocho años que está estudiando y la vida aquí también es un poquito cara. Entonces, pero bueno, se tira de un lado, se pone en el otro y así se va viviendo. María, ¿por qué te ha emocionado la historia de Paqui? Cuéntame. Porque yo también también lo fui muchos años ahí en España y empecé con dieciséis y terminé con treinta y seis. Qué duro, ¿eh? Me llegó mucho, mucho. ¿Y por qué pudiste dejarlo, María? Ay, mucha fuerza. Mucha fuerza y el apoyo de mi mamá, de mi madre, que cuando se enteró entonces ya me apoyó muchísimo y yo me fui a Portugal y dije, aquí paró, aquí basta, porque aparte de la prostitución ahí vienen las drogas. las drogas. Tú sabes, tú sabes que yo estuve, que las veces que he tenido contacto con prostitutas para olvidar lo que tienes que enfrentarte, hay muchas que se drogan y eso es lo más peligroso del mundo porque al final pasan la noche y la pasan drogada. Eso mismo. Pero bueno, pues de un día al otro, al día, no sé, me acuerdo cómo se fuera hoy mismo, a las cinco de la mañana y yo dije, me voy. Y me fui junto a mi familia, junto a mi madre y ahí lo comenté todo y con mucho apoyo de ella, pues, pude salir y salía. ¿Y por qué tú en tu caso, porque en el caso de Paqui es que Paqui no tenía madre? Sí. Pero tú en tu caso teniendo familia, ¿por qué optaste por la prostitución como una salida? Como hace un poco se comentó, muchas veces el apoyo de la familia hace falta, ¿no? Entonces yo fui madre muy joven, con 16 años y no sentí el apoyo de mi familia. Hoy entiendo por qué. Mi papá era alcohólico, dormíamos muchas veces en la calle, teníamos que escapar de casa. Tiene que haber una historia detrás, seguro. Sí. Y entonces, cuando me quedé embarazada, mi mamá me cerró la puerta, porque teníamos una vida en casa realmente que no era vida tampoco. Y ya el propio padre de mi hija me metió en la prostitución. ¿El propio padre? Sí. ¿Del niño? Sí, de la niña. De la niña. Eso es una cosa que yo no he podido entender en la vida, que tu propia pareja te meta, o sea, te obligue. Sí. Y ya después, con el tiempo, hubo un momento que yo dije, ya cuando nació mi segundo niño, que yo tenía 25 años, y cuando nació, yo después dije, no, basta, si lo tengo que hacer, soy para mí sola, ¿no? y me separé. Y entonces, como se comentó, también es una manera fácil de ganar dinero. Y no tenía, tal vez, la fuerza, el apoyo que necesitaba. Entonces, me dejé llevar, como se dice, ¿no? Pero ya llega a una edad, cuando nació mi niño más pequeño, lo que tiene ahora 18 años, que es español, ya cuando nació mi niño, pues yo dije, no, hasta aquí basta, ya hasta aquí llegó, y ya. Gracias a Dios. Y ahora haces las pizzas más buenas que se comen en Alemania. Sí. Y cómo nos alegramos, de verdad, María, gracias por esos 100 euros durante cuatro meses. Una palabrita a esa señora. Pues habla con Paqui, te está escuchando. Vale. Hola, Paqui. Hola. María. Que no... María. Hola, Isca. Que Dios te lo pague. No, que no me tienes que dar las gracias. Mira, en primer lugar, le quería decir a usted, que no tenga vergüenza nunca de asumir lo que ha hecho. Nunca. Nunca lo tenga vergüenza, porque ese es el plazo de daño a sí misma. A sí misma. Ya. Los hijos lo entienden. Yo tengo tres y solo hace pocos años le comenté lo que he hecho y me aceptaron con toda la normalidad del mundo. Por eso, no se martifiquen por eso. Tienes que vivir ahora y se olvide de eso. Se olvide. Es como una página de un libro que ha pasado y ya... No puede olvidarlo. Es muy difícil. Yo sé que es difícil. Solo se puede olvidar. No, no se puede olvidar, pero intentar por lo menos amanear un poco. Sí. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. María, muchas gracias por esas palabras y gracias sobre todas las cosas, por hacernos entender mejor cosas que para la mayoría de nosotras afortunadamente son tan lejanas, afortunadamente. Y por esos 100 euros durante cuatro meses que no sabe el avío tan grande que va a hacer en esa casa. Gracias, María. Me encantará conocerte si vienes por aquí, por favor. Gracias. 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 Paquí. Dime, Antonia. Cógele la mano a tu hija ya. Ya. Tenéis tiempo, tenéis tiempo, tenéis tiempo y podéis recuperar. Le debes a tu hija una infancia, aunque se la des con 40 años. Se la debes. Y muchos besos y los besos, fíjate si tienes pa agarrar con lo hermosa que está. Dale muchos besos. Estamos hermosas. Hombre, tienes una hija que vale, vamos, que vale lo que ella quiera. Saca tus hijos pa'lante. Te ha apoyado, no te juzga. Escúchame que ella lo ha pasado mal en el colegio, ¿eh? Ya lo sé. Que su vida, que su vida es pa' preguntársela a ella también. La tuya también, Paqui, pero la de tu hija también, ¿eh? Ya. Eso lo sé yo. Y llama pa' ayudarte. ¿Qué es? Que la iba a matar porque no me lo esperaba, vamos. Pues no tienes que hacer nada de eso, hombre. Si ella, si ella tuviera recursos no nos llamaría. Carmen, sécate esas lágrimas, bonita. Sécate esas lágrimas que has hecho tanto por tu madre y por tus hermanos que solo te mereces tranquilidad. Tienes tres, ¿no? Tú, ¿no? Sí. ¿De qué edades, cariño? ¿De qué edades? Uno con 15, otro con 12 y otro con 10. Bueno, ya los tienes criados. Ahora es la época más durilla, la adolescencia, ¿eh? Vaya. Tengo llamada. ¡Bien! ¡Bien! Johnny, ¿Johnny estás contento? Sí. ¿Sí? Es que tengo a Johnny hoy que ha venido y está contentísimo por cada llamada que entra. ¿Estás contento? Sí. ¿Sí? ¿Mucho? Sí. Tienes que aplaudir mucho conmigo, ¿eh? Sí. Luego te pone aquí a presentar conmigo, que lo va a hacer mejor que yo. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Carmen. Carmen de... De Lucena, Campo de Ara. ¿De? De Lucena, Campo de Ara. Ah, bienvenida, bienvenida, que no te había escuchado bien. Carmen, ¿cómo quieres ayudar a Paqui? Pues dándole una lavadora. ¡Dándole una lavadora! ¡Madre mía! Gracias. Gracias, bienvenida, que no te lo pago. Mira, escúchame, Carmen, la primera vez que he visto a sonreír a Paqui en toda la mañana. A ver, ya no tienes que lavar a mano, la pobre. Llevas cinco años lavando a mano. Ya está bien. Carmen, ¿por qué has llamado? Porque, hombre, tengo una lavadora y la he visto como necesitáis para dártela. ¿Y de qué la tienes? Porque una vecina desalojó un charlé y me la traje yo por si me se rompía la mía. Y ya me la... Y ya como ha salido ella, pues mira, se la voy a dar a ella porque yo la tengo ahí para. Pues fíjate, cuando se te rompa a ti la tuya, si no tienes dinero para comprar, nos llama. Bueno, vamos a ver, ya vamos a ayudar. Escúchame, ¿no? Y se la quitamos a Carmen. ¡Que no! No. Que es una broma. Carmen. ¿Qué? Mira, cuando le he dicho a Paqui tú no pidas nada que aquí estoy yo, no me ha hecho caso, lo único que ha pedido es la lavadora. ¿La lavadora? ¿Qué está riendo? Pues espérate que Paqui, Paqui. Dime. ¿Por qué te hace tanta falta? Cuéntanos qué haces. ¿Cuánta ropa tienes que lavar en esa casa? Cuéntame. Tú imagínate, son cuatro varones lo que tengo. Y escamas, sábanas, todo eso que tengo, las sábanas desgastadas de tanto lavarla con la guía. Porque no la he hecho el cálculo como una lavadora, vamos. Y la verdad que es lo que más falta me hace, aparte de la cocina, vamos. Pero que... Y la hornilla. Pero vamos, que la lavadora me ha hecho de verdad gracias, Carmen, por la lavadora, porque me va a quitar muchos dolores de riñones, que además que parezco de ellos. Muchísimas gracias, Dios te lo pague. Bueno, ahí estáis viendo las imágenes. Carmen, gracias, de verdad. Pido transportista solidario, ¿no? Carmen. ¿Qué? Pido un transportista que vaya y recoja la lavadora, ¿no? Sí, porque yo no tengo que llevarla ni... Venga, no te preocupes. Muchísimas gracias y este aplauso es para ti. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Mari Carmen, de Palma de Mallorca. ¿Qué haces en Palma de Mallorca? Eso digo yo. ¿Te has ido a trabajar o qué? Sí, me vine para seis meses y llevo ya 18 años. ¡Qué barbaridad! Pero estoy de Morón de la Frontera. Eres de Morón de la Frontera y ¿cuándo es la última vez que has venido por aquí? Pues me voy ahora dentro de diez minutos otra vez. ¿Te vienes de vacaciones? ¿En qué trabajas? En la hostelería, hija de camarera de piso. ¿En un hotel, ¿no? Bueno, está muy bien. en un hotel. Mari Carmen, está muy bien. Yo quiero que me digas por qué has llamado y por qué quieres ayudar a Paqui. ¿Por qué quiero ayudar a Paqui? Porque yo soy madre, soy mujer y voy a ser abuela y quiero ayudarla con lo que pueda, hija. Sí. Te lo agradezco mucho. Fíjate. No tengo mucho, pero un poquito, un poquito de todo es mucho. Un poquito de todo es mucho. Vamos, vas a tenerte que poner aquí, Mari Carmen. Quien da lo que tiene no está bien. Es que yo he llamado mucho para hablar contigo, pero nunca me lo cogen. Pues mira qué suerte que hoy ha sido el día. Eso ha sido un día de suerte para mí. Para mí. ¿Cómo puedes ayudarle? Le voy a dar 100 euros. Muchísimas gracias. Mari Carmen, gracias. Gracias. Sí. Mari Carmen. Sí, mi hija. Mira, has dicho una cosa que dices, soy madre, soy mujer, soy abuela, voy a ser abuela. Sí. Yo me he planteado muchas veces que no seríamos capaces las mujeres porque nuestros hijos no pasaran hambre, ¿verdad? Ay, yo lo haría todo, todo lo malo. Todo lo malo. Sí, todo lo malo. Todo lo malo para nosotras, no para ellos. Yo para que no le falte a mis hijos o a mis nietos o algo, daría todo. Yo es que creo que Paqui lo ha hecho... Yo haría lo mismo que Paqui. Y yo también. Y tú también. Y yo también, y yo también. Yo también. con tal vez que no le faltará un plato a mis hijos. Pues sí. Por eso la entendemos perfectamente. Yo sí que la entiendo. Y mucho ánimo. Paquita. Dime. No me llores. No me llores. No eres peor que nadie, cariño. Eres madre. Y eres mujer. Todavía sí te... Ya, claro, pero... Ay, no duro, madre. Ya lo sé, pero yo hubiera hecho lo mismo, ¿eh? Sí, hija. No, eso seguro. Una madre que a una madre da todo lo que tenga de por... Sí, para sacar a su hijo o a su hermano. Yo te entiendo. Yo te entiendo, hija. Mi hermana muy chiquita. Ya. Y gracias, hija mía, que Dios te lo pague. Y a ti también, hija. Que lo que me ha dado es poquito y mucho. Mari Carmes. Dime, Toñi. Pues llámame Conchi si quiere, que yo te responda. Toñi, dime, hija. Dime, ¿tú te has enamorado? En la vida sí, ¿no? Claro. Yo llevo 30 años enamorada. Muchas veces no somos conscientes, ¿no? O no sois conscientes. Las mujeres que hemos tenido la suerte en la vida de amar, de ser amadas, de que nos respeten, de que nos den nuestro sitio y de nosotros devolverlo también con cariño y respeto, eso es maravilloso. Y hay muchas mujeres que eso no lo han vivido. Es una pena. Es una pena, efectivamente. Es una pena, sí. Porque yo llevo 30 años casada y 8 años de novio. Y mi marido es el pilar de mi casa. Y yo le doy todo el día gracias a Dios, ¿eh? Escuchame, ¿tú como mi madre que los 8 años nada de nada? No, sí. Sí. Mi madre me dice muchas veces, ¿yo por qué tengo que engañarte a ti a estas alturas del partido? No, solo te voy a engañarte, mujer. Si fuera de otra manera te lo diría, pero qué tonta fui. Sí, yo también lo digo. Gracias, Mari Carmen. Ustedes se ponen en contacto conmigo para... Sí, no te preocupes, esta tarde, que te esperamos. Te esperamos con los brazos abiertos. Gracias a Dios, que nos pague. Hola, buenos días. Hola. Uy, qué voz más bonita. Nada más que ha dicho hola, ¿eh? ¿De dónde llamas? Yo llamo desde Suiza. ¿Cuándo? Oye, ¿estás emocionada o es que la...? No, es que, mira, tengo un problema. Tú hablas y a mí me llega como muy tarde. Vale, pues entonces me voy a callar, ¿vale? No, 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 no habla, por favor. Si yo llevo un montón de tiempo que quería hablar contigo, no me cuelgues. ¿Cómo te...? ¿Te llamas María José? Me llamo María José García Valenciano Ruiz, y imagínate, todo un programa. Ayúchame, ¿y qué haces en Suiza? Pues qué hago en Suiza, pues que vivo en Suiza, hija. ¿Pero por qué has llegado hasta allí? Es mi pregunta. Pues mira, es una cosa un poco complicada de explicarte, lo voy a resumir. Mi padre era el clásico rojo después de la guerra, y tuvimos muchos problemas cuando nosotros nacimos. Nos tuvimos que ir a Galicia porque mi padre había sido un político, pero de la parte equivocada, según ellos. Sí, sí. Vivimos en Galicia y después volvimos a Madrid y a mí se me ocurrió manifestar, cosa que no tenía que hacer, y me mandaron a Suiza porque ya tenía yo un tío que era refugiado político aquí. Después, el mismo día que llegué aquí, conocí a mi marido que se sentó a mi lado en el tren, y él es italiano, y ya decidimos quedarnos aquí porque mi pasado no me consentía de volver rápido para allá. María José, pues ahora ya puedes volver con tu marido italiano que estarás en tu casa, porque afortunadamente... Sí, ya, no, esto hace mucho tiempo. Claro, no, pero la historia es para escribir un libro, la verdad. Uy, esta es para escribir un libro, mucho más. Mis padres ya murieron, ¿sabes qué pasa? Los hermanos cuando uno está afuera, pues no sé, no tienes ese contacto continuo, aparte que es una familia un poco así, un poco rara. ¿Ya tienes contactos con tus tíos o qué? Eh, ellos ya murieron todos, mira que yo ya soy un poco mayor, murieron todos, mis hermanos están en Madrid, nos vemos de vez en cuando, pero ya no hay aquella cosa como cuando vives allí, ¿sabes? ¿Tú qué edad tienes, María José? Tengo 63, pero estoy bastante bien, ¿cuál edad que tengo? Ya te vemos, vamos, la voz la tienes como de 16, vamos. ¿A que sí, pues no, ya soy abuela? María José casa con un italiano no me extraña nada en absoluto. Que esté estupendamente. Es que ella también está casada con un italiano. ¿Verdad que tú y yo sabemos? ¡Qué suerte tiene! Bueno, María... Yo sí me encuentro bien porque tengo a mis hijos ya mayores y todos están muy bien colocados. María José, ¿cómo quieres ayudar? Yo quería ayudar a esta señora porque, de verdad, es algo que cuando he oído su historia me ha llegado dentro porque he conocido a alguna persona que ha tenido ese pasado y yo quería ayudarla con 200 euros. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ya te decimos cómo hacerlo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, María José! ¡Muchas gracias! Y ha sido un placer hablar contigo. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias a vosotros! Ahora alguien me llamará. Alguien te llamará y te veremos cómo hacerlo. Pero tengo que colgar o... Gracias por tu sonrisa. Dime. ¿Tengo que colgar o...? Sí, ¿no? Que cuelgue y ahora le te llamamos nosotros. Vale. Mira, te voy a... Estoy mirando en la tele y te mando un beso. Quiero deciros una cosa. Tenemos la lavadora que hacía mucha falta. ¿Qué te ha pasado con el hornillo? Va aquí. Pues que... Que ya como tiene tantos añillos, pues que no me arde más que uno. Pues yo quiero deciros que si... Los tres que... Dime, dime. Que los tres que tengo, que como si no los tuviera. Me arde más que uno grande. Pues yo creo que seguramente tú tienes ese hornillo que ella necesita. Y no le estás dando uso. Las imágenes, me gustaría pedirle a mi compañero, a Luis Martínez, nuestro realizador, que pusieran las imágenes de la casa. Porque yo, que a lo mejor no lo he verbalizado, no lo he contado. Creo que una imagen vale más que mil palabras. Ahí la estamos viendo. Tiene la casa hecha mixto. Y sobre todo, es una expresión que entendemos todos. Sobre todo porque es una casa antigua. Y porque, bueno, porque no tiene ahora los recursos económicos. La cocina la estáis viendo. Los muebles son antiguos. Pero, ¿qué puede tirar con los muebles? Claro que puede tirar, como ha tirado hasta ahora. Pero que si tenemos una cocina que acabamos de cambiar, que está mejor que esa, y no sabéis qué hacer con ella, pues este es el programa. El hornillo, la hornilla es importante. Porque tiene que dar de comer a cinco, a cinco como poco. Y luego, sobre todas las cosas, a mí me gustaría que esta mujer, que, pues tuviera una casa decente para tener a los suyos. Porque para eso, para eso ha trabajado mucho y muy duro. Enseñamos los frigoríficos. Mira que a mí me cuesta, ¿eh? Pero yo creo que es importante que nos abramos todos. Ella nos está contando su realidad y su vida porque la necesitamos saber para ayudarla. Entonces, le tenemos que pedir que nos enseñe todo. 9-5-1-0-3-9-1-1-4 y 9-5-1-0-3-9-1-1-8. José Luis está ahí, venga, apunta que te apunta, apunta que te apunta. Y me lo va a explicar después de esta llamada, porque tengo llamada. Estás muy callada hoy, tú estás muy callada hoy. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿con quién hablo? Con María. María, ¿de dónde llamas? De Cádiz, capital. María, ¿estás emocionada? ¿Qué? ¿Estás emocionada? Sí. ¿Por qué? Porque sí, porque tengo hijos y nietos y me da mucha pena de los niños pequeños. ¿Qué edad tienes, María? Oju, si tengo la edad. Oju, ¿qué? Te va a asustar. No, 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 no me asusto seguro. ¿Cuánto? 75. Vamos, pues está estupendamente, ¿eh? Estamos de niña. Ahora te digo una cosa, con 75 años se es joven. Hace unos años no. Pues menos que me ha cogido el teléfono, porque llevo mucho tiempo queriendo llamar. Y yo mucho tiempo queriendo hablar contigo. Fíjate, estábamos en paz. María. Sí. Cuéntame cómo quieres ayudar a Paqui. Pues le quiero dar 300 euros durante tres meses. Bueno, 100 euros, 100. 100 euros. 100 euros durante tres meses, que son 300. Muchas gracias, María. Gracias, María. Gracias. Y Paqui. Dime, María, dime. Dime. Paqui, no te preocupes por lo que ya has sido, cariño. Escúchame. Gracias, ella. No te preocupes por lo que ya has sido. Tú llevas tu cabeza en mierda, que por los hijos hacemos todo lo que tienes que hacer. Como dice Valentina, hasta matar por los hijos. Tú es capaz. Estoy seguro. Vale, guapa. Tranquila. Gracias, ella mía. Gracias. No te preocupes por eso. Queremos buena gente. Y la he hecho todo por tus hijos. Y por los hijos se hace todo lo que tenga que hacer. ¿De acuerdo? Eso, por supuesto. Tenga, cariño. Muchos besos para todos. Gracias, hija. Un beso muy grande. Un beso muy grande, María. Yo me estaba preguntando que por qué estaba tan callada. Y es porque, aparte de que la historia de Paqui me parece que nos ha emocionado a todas y como mujeres nos toca. Igual que tú tuviste por trabajo la oportunidad de contactar con este mundo, yo estuve también hace bastante tiempo cogiendo información para un libro, que todavía no está escrito, pero la información está. Y estuve casi dos meses, asiduamente, yendo a un club. Me acuerdo que cuando llegaba, las mujeres parecieron que llegaba la Virgen de Fátima y nos sentábamos y tomábamos café. Era el momento del día, de su día, donde era una vida normal. Llegaba una amiga y me contaban sus cosas. Y yo no le tuve que sacar información a ninguna, me lo contaban. Y una cosa le voy a decir a Paqui, en relación con el consejo que le ha dado María de Alemania. Muchas veces hay oportunidad de salir de ese mundo, pero la degradación de la autoestima de la persona que se ha visto obligada a ejercer la prostitución es tan grande que ya tú misma no te sientes, no capaz, fíjate, sino merecedora de otro trabajo. Es decir, yo ya he hecho esto, yo ya estoy señalada de alguna manera, y esto es lo que me queda por hacer toda la vida. Y es lo que yo saqué en conclusión de muchas de las mujeres con las que me entrevisté. Y no te tienes que flagelar para aquí, ¿vale? Como te ha dicho María, lo que pasó, pasó. No estarás orgullosa, tendrás malos recuerdos, pero tu futuro es ahora distinto. Entonces, no recuerdes hacia atrás con el látigo en la mano, porque tú no tuviste culpa de verte en esa situación y tienes gente alrededor que hoy día viven gracias a lo que tú hiciste en ese momento y te lo agradecen y están orgullosos de ti. Así que estate orgullosa de ti misma tú también, que por ahí se empieza. ¿Cuántos niños tienes ahora? ¿Aquí en casa? Sí, ¿de qué edad son los niños? Ah, pues el José que está en el colegio, Moisés también, pues bueno, todavía a Moisés no le toca. Moisés de 15, cumplió ayer, no le regalé nada porque no podía. Y el José tiene 9 y el otro 21. ¿Qué pecha de gente a su cargo? Vaya, y no, y mi sobrino, que otro también, que también, desde muy chiquitito lo tengo yo en mi casa. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te has hecho cargo de tu sobrino? Pues se lo iban a quitar a mi hermana porque lo iban, estaba metido en la droga y antes que se la quitara, pues me hice cargo yo, ¿de? Y así... ¿Y así todo? Toda mi historia hacía así. ¿Y así todo? Y ahora, pues imagínate, los tengo grandes, pero hija mía, tenemos mal vallos. Están sellando el paro tanto, pero que no lo llaman. Mis hijos lo llamaron para un cursillo, lo terminó del cursillo y nada. Maricarmen... Y tenemos la mala suerte para eso. Maricarmen... Sí, dime. Dime, dime una virtud de tu madre, dime algo bueno de tu madre. Que ha sido buena madre. Con todo lo que ha vivido, ha sido buena madre. Lo he visto en mi hermano que ya ha podido tenerlo. Los hermanos... Mira, te ha dado un golpecito, te ha dado un golpecito. Vamos acercándonos, ¿eh? Toñi, ha sido y es buena madre. Porque es que lo que no está contando es que tiene por ahí alguna goterilla también de salud y ella lo único que se está preocupando es por sus niños, por sus niñas y por sacarlo adelante. Pero ella, el esfuerzo que ha tenido que hacer para estar este tiempo sin la lavadora y haciéndolo todo, hay mucho todavía que contar de la historia de Paqui. Hombre, Maricarmen lo que tiene es que en el fondo le hubiese gustado más disfrutar como hija de su madre. Los demás lo están haciendo ahora y ella no ha podido. Ella tenía una hermana o una compañera de viaje, la que ejercía de madre con los niños durante la noche y el día y el colegio era ella. Y yo la entiendo. Y yo la entiendo. Y era una niña. Y es que yo la entiendo perfectamente. Pero Maricarmen, ahora que es madre también, yo creo que puede hacerle ver un poquito mejor por esos esfuerzos que su madre hizo por ella misma. Ahí va. Ahí va, ahí va. ¡Tengo llamada! ¿Eso qué? ¿El momento aeroplano? Hombre, momento aeroplano. Ya. Me voy superando, me voy superando. Hola, buenos días. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Rocío. Rocío, ¿de dónde llamas? De tu pueblo. De San Luca de Barrameda. Qué bonito pueblo que tenemos. Vaya tela. Cuéntame. Pues nada, mi marido es sofre internacional. Y ahora mismo está aquí, está de baja y te llevamos la lavadora donde haga falta. Transportista Solidario, madre mía. Madre mía. Gracias. Es una gracia. Qué importante es. Rocío, tú sabes, tú sabes, tenemos a cuatro transportistas solidarios por toda Andalucía, que los tenemos ya, yo no los quiero que más, quiero que me duren mucho. Entonces, cada vez que nos llama alguien le llamamos, ay, por favor, por favor. No, vamos a repartirnos el trabajo. Y Rocío, ¿tu marido que tiene una furgoneta? Bueno, él conduce un trailer. Pero aparte también hay una furgoneta disponible. Muy bien. ¿Y vas a ir tú con él a recoger esa lavadora y llevársela? Pues no lo sé, no lo sé. Depende de... Es que tengo un perro muy grande y no tengo con quién dejarlo. ¿Tiene un perro muy grande? Pero hay mucho tiempo. Escúchame, mételo en el trailer. Que cabe. Sí, con 72 kilos de lo subo. Pero sí que yo, tú qué perro tienes, qué perro, ¿eh? Pero él anda. En San Bernardo. ¡Ay, qué bonito! Es precioso, pero vamos, 72 kilos de perro y eso. Es una vaca, el San Bernardo. Yo cuando lo vi en persona y en persona, yo me iba a morir. Lleva el bidoncito y todo encima. ¿Y lleva el bidon y todo? Pesa 70, no pesará más. Rocío, gracias. Dime. Gracias, cariño. Gracias por ofrecernos a tu marido. Eso es muy importante. La debaja. Gracias. ¿Tengo llamada? Tengo llamada. Hola, buenos días. Hola. Hola. Hola, ¿con quién hablo? Con Mari Carmen. Mari Carmen, ¿de dónde llamas? Pues tengo llamada. De Priego de Córdoba, Castil de Campo. Muchísimas gracias, Mari Carmen, por llamar. ¿Cómo quieres ayudar a Paqui? De Priego de Córdoba, Castil de Campo. Cerca de Lucena. Repito. Muy bien. ¿Cómo quieres ayudar a Paqui? Pues regalándole una cocina. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Mari Carmen. Sí, dígame. Cuando me hablas, cuando me hablas de la hornilla o cómo, o qué es. Una cocina de las que había antiguamente con cuatro fogones. Ah, una cocina. Que las tengo nuevas. Vale. Una cocina es la hornilla. De butano. Vale, vale. Con los cuatro fogones, ¿de qué lo tienes, Mari Carmen? ¿Cómo? ¿Por qué lo tienes? ¿Que por qué lo tengo? Sí. ¿La cocina? Claro. Le vas a regalar una que tú tienes, ¿no? Sí, claro. Eso, bueno. Ya la podías comprar también, ¿no? Claro. La tienes. ¿Y qué? ¿Por qué lo tienes? ¿Por qué te sobra? Si pudiera, se la compraba. Lo que pasa es que yo también estoy... Que no, pero escucha... Te hemos entendido todos perfectamente. No hace falta comprar las cosas. Las cosas que tenemos y que no le demos el uso, las compartimos. Claro que sí. ¿Tú tienes lo que la otra persona necesita? Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Mari Carmen, de verdad. Gracias. Lo único que no tengo es medio de transporte. Pues nosotros a la de San Lucas, Rocío, le decimos que ya que va... Ya que va, ¿sabes? Que dé la vuelta y que recoja la cocina. Muchas gracias, Mari Carmen. Sí, hasta luego. Adiós. Gracias. Gracias. ¿Tenemos llamada? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con María. María, ¿de dónde llamas? De Córdoba. De Córdoba. Hoy Córdoba está potente, ¿eh? Y la María. Eh, cuéntame, María, ¿cómo quieres ayudar? Pues, mira, es que no puedo hacer otra cosa ni ayudar con más cantidad, pero con 100 euros para comida o cosas para el colegio. Pero que los 100 euros tú no te puedes ni imaginar lo bien que le viene y cómo lo va a estirar. Hombre, por favor. Espérate, te lo va a decir ella. Paqui. Jolín, muchísimas gracias, de verdad, claro que sí. Con lo que me den, bienvenido sea. Paqui. Paqui. Eso habla con Paqui, muy bien. La verdad, muchísimas gracias. Paqui. Dime. ¿Me escuchas, Paqui? Sí, sí, te estoy escuchando. ¿Sí? Pues, tú como tu hija y con la cabeza muy alta. Muy alta. ¿Me oyen? Que por unos hijos, como han dicho antes, se hace cualquier cosa. Y enhorabuena por ser como eres y como tu hija es también, ¿vale? Muchísimas gracias, ella. Dios te lo pagué. María. María. Gracias a vosotros. ¿Tienes hijos? Entiendo, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dos, dos, dos. Qué voz más dulce tiene, ¿eh? María. María, ¿te puedo preguntar la edad que tienes? Muchos. Muchos. Bueno, no, muchos no. 51, que tampoco son tantos. Pero eso no son muchos. ¿Qué me estás diciendo? No, no, muchos no. 51 tengo. Te agradezco enormemente la llamada. Y no digas nunca más que no... Yo quiero que tú me cuentes de dónde has sacado los 100 euros. ¿Cómo has arañado de tu presupuesto familiar de tu casa esos 100 euros? Sí. Sí, de eso, de eso. Eso, de quitarte tú de algo, ¿a que sí? Pues sí, porque le pondré más agüita esta semana al cardo y comeremos y estiramos más las cosas. Te voy a decir una cosa, ¿va a ser el cardo más bueno que hayas hecho en tu vida? Y biurético. Pues sí, señora, y más agüito. Gracias, María. Y más agüito. Nunca... Escúchame, quiero aprovechar tu llamada para decir que nada es poco, que recibimos llamadas de niños durante el verano que han abierto su hucha y que tenían 12 euros. Y que eso a la persona que viene a este programa a pedir ayuda le hace... le da vida. Le da vida. Muchas gracias, María. Y gracias a ti por ser cual. Gracias, María, de verdad. Gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Carmela, que calla está. Ahora te voy a trinca. Sí, sí, sí. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Estoy concentrada. Bueno. Sí, con... Yo soy María. Hoy es el día de las Marías, ¿eh? Yo soy María. Pero tú eres María de verdad. Sí, claro, María de verdad. ¿Y de dónde llamas? Mira, llamo de Río Gordo, un pueblecito de Málaga. Sí, señor, lo conocemos, lo conocemos. ¿Lo conocéis? Sí, señor. El pueblo del Paso. Efectivamente. No, era el aceite bueno. ¿Y del aceite verdial? Exactamente. Es que de comer y de beber aquí mi primo está servido, ¿eh? Del buen aceite, del buen aceite. De Río Gordo y de Mondrón, ¿verdad? ¿Ya pasó con Toñi o no? Y la... Espera, no me he enterado. Esta llamada pasa con Toñi. Sí, Toñi soy yo. ¿Tú eres María de Río Gordo? Ah, sí, sí, sí. De Río Gordo soy yo. Oye, en Río Gordo no era. Espérate, que yo tengo la memoria de Nemo. ¿Os acordáis de Nemo? Sí, sí, sí. Hola, ¿quién soy? ¿Quién soy? Eh, la memoria de Dori queda. ¿En Río Gordo es donde es la fiesta de los caracoles? Sí, eso mismo. Ay, cómo me acuerdo yo, eh. Bueno, cuéntame, María, ¿cómo quieres ayudar a Paqui? Pues mira, con 200 euros. Muchísimas gracias. Gracias, señora. Gracias. María, ¿qué es lo que te ha impulsado a llamar? ¿Por qué quieres ayudar a Paqui? Cuéntame. Ay, porque la veo con mucha pena y me gusta ayudarle. Todos los días lo veo, pero todos los días no puedo ayudar, pero hoy parece que esta mamá fluyo de ella nada, digo, ahora es la mía. Te lo doy yo a esa señora, que me ha encantado, a ella y a su hija. Pues te agradezco. Me ha encantado de verla. Te agradezco enormemente que te solidarices con Paqui, con su hija, con Mari Carmen. Muy bien, después para mandarlo ya me diré, ¿no? Dime, yo te digo, cuando termine el programa te llaman y te dicen cómo hacerlo, ¿vale? Muy bien. A María un fuerte aplauso, ¿no? Gracias. Adiós. Adiós. Yo le quiero decir a Paqui una cosita también y a Mari Carmen. La verdad es que yo estoy muy emocionada ahora mismo. Porque cuando hay personas que han tomado decisiones tan difíciles, siendo tan joven, porque Paqui, la edad que tú tenías era para que tú te cuidaras a ti, pero tú te hiciste cargo de una familia que eran unos hermanos, que también te podías haber despreocupado de ellos. Y tomar una decisión con esa edad y que ahora habléis de vuestro sentimiento, de lo que sentí cada una, de lo que habéis pasado, eso es una sanación, eso es buenísimo. Y tú has dicho una cosa de que ayer cumplió un hijo tuyo y que tú no le pudiste hacer un regalo. Entonces yo te quiero decir que hay regalos gratis. Y aunque tú tuviste que dar abrazos que no querías, tú ahora decides, porque el pasado, como estamos diciendo, ya ha pasado. Y además no debes de sentirte mal, ya te lo han dicho, ni darte vergüenza ni nada de eso. Pero tú ahora vas a decidir que esos abrazos que diste ya se han pasado y ahora tú vas a regalar, el mejor regalo que le podemos dar a un hijo es un abrazo. Que empiece hoy, ¿no? Que empiece hoy. ¡Tengo llamada! ¡Tengo llamada! Hola, buenos días. Hola. Hola. Hola, ¿con quién hablo? Con María. María, ¿de dónde llamas? ¿Otra María? Bailén Jaén. De Bailén Jaén. Hoy es el día de las María, ¿eh? María, eres jovencita, ¿no? Pues no, soy un poquito mayor. ¿Qué edad tienes? Pues tengo 56 años. Hombre, eso no es mayor. Mira, escúchame, aquí hay mujeres que se sienten ofendidas. ¿A que sí? Sí. María, cuéntame por qué llamas. Mira, para ayudar a esta mujer. Bueno, pues dime cómo puedes. Con 50 euros durante cuatro meses. María, ¿estás trabajando? Pues he empezado a trabajar. ¿Cuándo? ¿Has empezado? Pues he empezado el día tres. Hoy hemos encontrado a la que ha empezado a trabajar, así que no la voy a dejar, voy a hacerle el entrevistón, el entrevistón. ¿Cuánto tiempo has estado parada? He estado dos meses. Bueno, pues tampoco te puedes quejar. No, llevo 14 años ya trabajando, 15 o más. María, me gustaría... Se quedó mi marido parado y me salió el trabajo. Pues te agradezco. Esos 50 euros, yo sé que te van a costar, me dicen que te va a costar mucho esfuerzo. Lo he pasado muy mal, Toñi, lo he pasado muy mal. ¿Por qué, María? No he tenido, porque no he tenido parada de comer a mi hijo. Y he tenido que salir a pedir a la calle y todo. Eso es pa' verse, ¿eh? El momento... Eso es pa' verse, sí, eso es pa' verse. Ni pa' apagar la luz, ni pa' nada, pa' nada, pa' nada. Me acostaba llorando y me levantaba llorando. Porque mi hijo se levantaba y decía, mamá, ¿qué vamos a comer hoy? Y decía, yo no sé, a ver, ¿para dónde tiro, Dios mío? ¿Cuánto tiempo has estado así? Pues estuve por lo menos dos años, hasta que ya me salió el trabajo. ¿De en qué estás trabajando? Estoy en la escuela, en los centros de educación, de limpiadora. ¿Sabes una cosa, María? Dime. Me dice la gente por la calle que siempre llaman las personas que menos tienen o llaman las personas que han sido ayudadas y eso no se olvida, ¿no? Sí, ayudé a mucha gente, he ayudado a mucha gente. Pues yo te agradezco que te hayas... Hasta a mis compañeras que no tenía también, le vi también. Pues gracias, gracias, María, por esa ayuda. Vale. Y gracias porque de tu primer fieldo va a salir esos 50 euros. Para Paqui, que lo va a valorar. Qué corazón. Lo va a valorar mucho porque Paqui sí sabe lo que cuesta ganar el dinero. Hay gente que no sabe lo que cuesta ganar el dinero porque ganar el dinero es fácil y sin esfuerzo. O por lo menos, yo muchas veces digo, qué suerte tengo yo. Me gano mi sueldo en algo que haría gratis. No quiero que se entere mi jefe, ¿sabes? Pero es verdad. Y ella sí sabe lo que cuesta sudar para ganar el dinero. Tengo una llamada. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Con Mari Carmen. Mari Carmen, ¿de dónde llamas? De Granada. Mari Carmen, habla con Paqui, dile cómo le quieres ayudar. Granada. Pues le voy a ayudar con 300 euros. ¿Por qué has llamado? ¿Por qué has llamado, Mari Carmen? Dime. Ah, habla, habla, perdón, perdón. Habla con ella, habla con ella. Paqui. Dime. Mira, tú siempre, como te han dicho ya, la cabeza muy alta, muy alta. Da mucho cariño porque recibirá el doble. Da mucho cariño a tu hijo y nieto si tienes porque recibirá el doble. Sí, tengo. Y siempre adelante. Tengo cinco. Pa' atrás ni pa' tomar impulso. Así que alegra la cara y darle alegría a tu hijo. Que se lo merece. Claro que sí. Eso pasó. Yo tengo un familiar que también pasó así. Está feliz con tres hijos que la adoran. Y la familia, bueno, entre tantas familias como tiene, pues unos sí, otros no. A mí me quieren. Yo no soy la interesada, pero yo ayudé a esa familia. Le di cariño y lo he recibido triplicado. Así que, tú sigue pa'lante que lo recibirá igual. Gracias, Mari Carmen. Tony. Dime, cariño, dime. Mira, yo llamé otra vez y ya ayudé a otra familia. Gracias. Pero hoy es que hay ahí un pueblo que me llega. Yo desciendo de familia de Ciñana. Por si hay alguien que se acuerda, mi abuela era Adelaida. Escúchame. Dime. Su abuela era Adelaida. ¿La conocéis? Adelaida. Adelaida la conocen por ahí. Sí, la conocen. Sí. Mari Carmen, en Ciñana tiene que haber un agua estupenda porque buena gente sigue ahí. Y eso lo da el agua. Gracias, Mari Carmen. Un beso. Qué guapa. Soñi, qué guapa eres. Por fuera y por dentro. Eso se llama restauración, que se han llevado desde la 8 conmigo. Pero eres por dentro, eres por dentro. Maravillosa. Gracias, Mari Carmen. Muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo. Gracias. Tengo llamada. Tengo llamada. ¿Qué tengo? Llamada. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Miguel. Miguel, ¿de dónde llamas? Ya murió de Mancha Real, Jaén. Fíjate, es el primer hombre con el que hoy hablamos. Así que estoy encantada, Miguel. Igualmente, Toñi, igualmente. ¿Cómo quieres ayudar a Paqui? Mira, vamos a ver, Toñi. Yo, a mí me han desfugado. Me han quitado mi casa. Estoy en paro. Estoy cobrando desempleo. Pero todo lo que tengo en mi casa estoy dispuesto a sacarlo de ella y dárselo a esta señora. Madre mía. Madre mía, qué fuerte. Lámparas, sofá, cortina, microondas, un horno, una hornilla, un termoeléctrico. Todo lo que tengo en mi casa estoy dispuesto a sacarlo antes de que se lo lleven los ladrones estos de los bancos y se lo lleven para siempre. Lo que todo lo que yo necesite, que está dentro de mi casa, funciona para ella. Miguel. Dígame. Muchísimas gracias. Cuéntame qué te ha pasado y dónde vas a vivir y qué vas a hacer. Yo, por suerte y por desgracia, me he quedado parado ahora a partir del día 1 de agosto. Estoy cobrando el desempleo, he cobrado mi primer mes de desempleo. Por suerte y por desgracia, bueno, yo voy a poder seguir tirando. Yo tengo un piso de alquiler, tengo familia. Mi vida no ha sido tan dura como la de esta señora. También pasa lo mío. Yo con ocho años me quedé sin madre, tengo 51 años, yo estoy soltero, no hay ningún problema. Todo lo llevo bastante bien, ¿vale? Pero yo no, mi corazón no me había... Os veo para la mañana, ahora es que no tengo nada que hacer. Os veo para la mañana y veo la labor tan extraordinaria y tan buena que estáis haciendo. Y no quería dejar pasar esta ocasión porque, para que se lo lleven, como te vuelvo a repetir, para que se lo lleven los ladrones a todos los bancos, que se lo lleven a esta señora que la hace mucho más falta que a mí y mucho más falta que a estos que a esta familia. Miguel, ¿en qué trabajabas? Yo soy maquinista de escapaciones, Toñi. ¿Eres? Maquinista de escapaciones. O sea que ahora mismo si no hay obra, te has quedado... Claro. Te has quedado... Bueno, pero aquí donde yo vivo, por suerte, pues mira, está el campo, que este año no hay aceituna, pero bueno, yo me busco la vida y puedo ir tirando y tengo mucha familia, tengo mucha amistad, gracias a Dios. Y bueno, que no es plan de ponerse serio ni ponerse sentimental, porque aquí es lo que se trata de ayudar a la gente que de verdad lo necesita y con muchísimo cariño y con muchísimo respeto ya está señalando por ella. Le mando un beso, aunque yo sé que ella... Habla con ella. ...es real que a eso... Miguel, habla con Paqui, dile todas las cosas que le vas a dar, que a ella le hace falta... Tiene la casa hecha mixto, ¿sabes? Tiene la casa ya vieja y todo roto y entonces necesita empezar de cero, con ilusión y esperanza. Pues que no se preocupe, que si queréis me mandáis una lista con todo lo que necesita, con todo lo que necesita, que yo me buscaré gente aquí para que todos esos pobres salgan de ahí. Los vamos a cargar en un camión y los vamos a llevar y si tengo yo que pagarlo, ya me buscaré la vida como tengo que hacerlo, pero esta señora no se va a quedar sin nada. Muchísimas gracias, de verdad. No la merece, no me da la gracia porque no la merece. Yo también por debajo tenía que visitar esos sitios y ahora me di cuenta de algunas veces las experiencias que hace uno. Aunque yo siempre he sido una persona que he tratado muy bien, muy bien a las mujeres que han trabajado en tu oficio. Pero que de verdad que te mando un beso y aunque... Entiéndelo, cógelo como si fuera de un amigo de verdad, porque te lo mereces. Tú, tus hijos y a ver si podemos hacer todo lo posible para que todo eso llegue a tu casa, ¿vale? No me da la gracia, por favor. Miguel. Dime, Toñi. Las cosas de la vida yo no entiendo ni por qué tú y yo estamos sorteros. Agú, ¿tú no quieres un novio feo para que no te lo quite otra? Te agradezco tanto, necesita de todo, Miguel, necesita que le cambiemos la cocina, necesita... Tiene los colchones hechos polvo. ¿Colchones también tengo? Ya sé si... También tengo colchones. Tengo, mira, tengo un dormitorio de niños completo con sus dos camas, su mesita y su armario. Tengo otro dormitorio completo de matrimonio. Yo me buscaré, yo me buscaré ayuda. Lo que pasa es que evidentemente no sé cómo será de grande en la casa de esta señora, pero no me importa, que vamos, que sea... No te preocupes que eso lo organizamos nosotros y no te preocupes por nada. Miguel. Dime, Toñi. Te queremos. Y yo a ustedes. Gracias. Es impresionante. Paqui, Mari Carmen. Hay gente buena, Paqui, hay gente buena. Mucha. Hay gente buena. Gracias por... Mari Carmen, no sé cómo agradecerte que hayas tomado la determinación de llamarnos. Toda esa ayuda y la que no ha salido en directo, que también estará en esa lista, os la mandaremos. Ha sido un placer conoceros. Un beso muy grande. Hacemos una pausa para la publicidad y enseguida volvemos. Para tomar aire también. Enseguida volvemos. Aquí nos estamos. Mira, mira, mira. Tranquilidad, tranquilidad. Es que en la pausa de la publicidad aprovechamos todos para ir al baño y ahora está todo el mundo volviendo, pero no hay que correr. Con tranquilidad. Vamos sentándonos con tranquilidad. Mientras tanto, yo les voy a recordar que hoy es lunes, empieza la semana. Los niños están en el colegio y que a las nueve y media tenemos una excusa para encontrarnos y sonreír. Tenemos una cita con Manu Sánchez y con Eva González. En Satán y Eva, uno de los momentos más divertidos de todo el día. Sentarte después de volver, de luchar en el día, de pegar bocado a la realidad, de trabajar o de buscar trabajo. Y sentarte y ver a Satán y Eva es maravilloso. Y luego, ya en los últimos días de verano, tenemos que ver la serie veraneantes que nos han contado las peripecias de varias familias que han pasado el verano como han podido. Cada uno en sus vacaciones idílicas y sobre todo que nos vamos a reír, emocionarnos en veraneantes. Bueno, José Luis, antes de seguir el siguiente caso y mientras que va llegando todo el mundo, tú querías hacer una reflexión. Sí, me gustaría hacer una reflexión muy alta referente al tema anterior, me parece. Puede ser interesante, nos puede servir a todos, no es solamente eso. Sí, bueno, voy a poner en antecedentes porque ha habido gente que se ha incorporado ahora en sus casas. Hemos tenido el caso de Paqui, que es una señora que durante toda su vida ha ejercido la prostitución para sacar a sus hijos para adelante. Primero a sus hermanos, que yo creo que fue el comienzo de todo. Cuando muere su madre, se queda como cabeza de familia, sus hermanos los reparten en distintas casas y ella, su objetivo era que sus hermanos volvieran a reunirse. Y empieza a ejercer la prostitución en el tiempo que no podía trabajar en el campo. Ella hoy estaba aquí porque su hija nos ha llamado para que le ayudáramos. Entonces, bueno, ha dicho varias veces que no se sentía orgullosa de la vida que ha tenido y muchos de vosotros habéis llamado para decirle, mira de frente, que no tienes que arrepentirte de nada. Y la hemos ayudado. Y ahora, José Luis, quería hacer una reflexión. Porque además puede servir para muchos casos más, ¿no? A ver, el pasado no lo podemos olvidar. Eso es mentira. Es decir, porque no depende de nosotros, depende de las neuronas. Eso es imposible. Pero sí podemos reinscribir la historia. Es decir, una historia que yo viví, una historia que quizás yo no esté muy orgulloso de ella, yo no puedo olvidarla. Pero sí la puedo reinscribir desde este momento de mi vida. Seguramente la veré de otra forma. Y en el caso de Mari Carmen y de Francisca, recordáis cómo ella, cuando Mari Carmen tiene 10 años, la madre habla con ella y le dice, para que pueda ir asimilando el tema, ¿no? Pero, sin embargo, también hemos visto en la pantalla una distancia entre las dos. Y una gran tristeza en la madre. ¿Por qué? Porque el tema no está resuelto. Porque ahí falta una conversación. Tuve una conversación cuando tenía 10 años. Me da la impresión de que falta una segunda, desde esta postura y desde esta edad, con dos mujeres que ya son adultas. Y que probablemente entenderán más lo que hubo. Pero no olvidar, sino reinscribir de nuevo. Este pasó, por estos motivos, por esto, por esto. Creo que adelantarían mucho estas dos personas. Y ha llamado un señor, yo estoy de acuerdo contigo, y ha llamado a Miguel, que de verdad es que nos ha llegado al alma. Le van a desahuciar. El banco se queda con su casa. Y ha dicho que todo lo que hay en el interior del banco, del banco, de la casa, ojalá fuera todo lo que hay en el interior del banco. Eso lo queríamos para solucionar este momento. Bueno, necesitamos que los abogados trabajen ahora mismo, que están muy callados esta mañana. Así que empezar a sacar punta a los lápices, que tenemos que ayudar a José Delgado, que es un vecino de Jibalbín, que es una pedanía de Jerez de la Frontera, que nos han llamado para que le ayudemos. Si tú te compras un coche de segunda mano, que ahora suele ser algo que hacemos mucho, porque no tenemos dinero, ni los bancos están dando dinero. Te compras un coche de segunda mano y desde el segundo mes que tienes el coche, el coche empieza a darte problemas, eso es para estar amargado. ¿Qué es lo que le pasa a José? Él dejó este mensaje en el contestador automático, porque siente que sus derechos no están siendo respetados. Hola, buenos días. Mira, soy José Delgado Jiménez. Yo te llamo porque el verano pasado me compré un Seat León y al mes por ahí tuve una avería de motor y me la arreglaron. Y ahora hace poco la he vuelto a salir a la misma avería y el tío está dando pares y nones por tal vez que no se... porque tal vez que pase la garantía. Y no me lo estoy arreglada, a ver si me puede ayudar. Me gusta mucho, me gusta mucho... ¿Qué te pasa con la mano? Me gusta mucho el momento pares y nones, pares y nones. Me da pares y nones y al final la garantía cumple, me parece que mañana. Nuestro compañero Enrique Gallego ha ido a visitar a José. Raquel compró su coche en un concesionario de automóviles de ocasión en Sevilla. A los dos meses de la compra empezaron los problemas. Me salió en la pantalla esto que parara el coche, yo cogí, miré el agua porque decía que estaba la temperatura mal y no tenía agua al bote. Él dijo que el coche lo había vendido bien y que eso era una negligencia mía. Al final el dueño del concesionario cedió y reparó el coche de Raquel. Ocho meses después, cuando todo iba sobre ruedas, aparece una nueva sorpresa. Le ha vuelto a salir lo mismo y él dice que él otra vez lo mismo no paga. Y hasta el momento, el dueño del concesionario no ha dado su brazo a torcer. El coche está sin arreglar y no llegan a una solución. Yo estoy sin coche, me he tirado más tiempo sin coche que con coche. Que él lo que me da son 600 euros. Y que si quiero los 600 euros, que me vaya para allá, le firme el finiquito, él me da los 600 euros. Necesito el coche porque por eso me lo compré y tengo que estar con el coche de mi padre, que yo ya se lo dije a él, y no tengo coche ahora mismo. La familia está preocupada porque la garantía está a punto de vencer y el coche sigue sin arreglar. Oye, la garantía, ¿qué día estamos hoy? A 10. A 10, la garantía vence mañana. Mañana, madre mía, tenemos que ponernos las pilas. Enrique Gallego creo que está con Raquel, que Raquel sabe defenderse, lo que pasa que ella no sabe qué hacer. Y con su hermano. Enrique, buenos días. Hola, Toñi, buenos días. Mira, si yo me quedo callada, él se queda callado. Mira, vamos a la prueba. Hola. Hola. Cuéntame. Buenos días. Cuéntame, cuéntame. Mira, estoy, aunque tú comentabas y decías muy bien porque la persona que nos llamó al contestador es el padre de Raquel, porque el coche está a su nombre, la persona que está sufriendo el problema de verdad es Raquel, porque ella es la que conduce el coche y aunque está a nombre de su padre, lo utiliza ella, ella es la que lo utiliza para moverse. Y para que no esté sola, está su hermano de refuerzo con ella también, por lo que pueda pasar. Están aquí los dos. Estoy con Raquel, estoy con Juan José y, bueno, hablamos con su padre. Lo que pasa es que hoy no podía estar aquí porque está de peonada, Toñi, y tú sabes lo importante que es una peonada en una casa. No se puede perder la de hoy. Ya perdió una el otro día por atendernos y hoy no la puede perder. Bueno, Raquel, ¿tú cómo te sientes ahora mismo sin coche? Eso de que el coche esté en el taller sin poderlo utilizar. Hombre, yo me siento mal porque yo me compré el coche porque me hacía falta y estoy sin coche. Raquel, te has puesto... Hola, buenos días. Estás muy mona. Tiene otro color de pelo y estás muy mona. Yo te agradezco que hayas recurrido a nosotros para intentar solucionarlo. Mira, vamos a hacer una cosa, Raquel. Todos los abogados que tengo aquí te van a hacer preguntas que necesitan para orientarte, pero mientras tanto nosotros vamos a llamar al dueño del taller, que eso es lo suyo. José Carlos. Vale. Buenos días, Raquel. Raquel, buenos días. Soy Celia. Buenos días, encantada. Hola, buenas. Mira, una preguntita. Lo primero, ¿el coche era nuevo o era de segunda mano? De segunda mano. El coche es de segunda mano. Muy bien. ¿Y cuándo tienes la primera avería? Pues a la semana por ahí de comprarlo. A la semana. ¿Y cuánto tiempo aguantas tú con el coche en esa situación hasta llevarlo por primera vez al taller? Pues nada, yo en el momento que le sale pues lo llevamos para el taller. Ajá. ¿Tienes documentación de ese día? No, que no. De ese día no tengo nada porque como el coche lo arregló él, él no nos dio nada. Vale, vale. Estupendo. Después, posteriormente, se vuelve a repetir y te vuelve a pasar exactamente lo mismo. Lo mismo. Ajá. De nuevo, es la misma avería a la que sucede. Claro que no está arreglado. Celia, hay una cosa, yo no sé si a ti te pasa, yo de coche no entiendo nada. Y yo lo que me dejan. ¿Sabes? Entonces yo cuando entro, a mí se me abren las carnes, no sé si os pasa lo mismo. Cuando yo llevo el coche a una revisión y entro por la puerta del garaje, del mecánico, digo, Dios mío, ¿cómo saldrá este coche? Porque a mí me dice, mira, que es que la pastilla de freno, yo como no sé ni dónde está, ni nada, ni lo que vale, y esto es tanto. Entonces yo cada vez, mira, estoy perdida. Yo digo, lo que me diga yo lo pago por delante. Claro, pero es tu caso. Entonces, muchas veces no digo que sea el caso, no digo que sea el caso, pero nosotros, ¿qué sabemos de coche? Hay un desamparo. Hay un desamparo muy grande. Sí, pero en cualquier... Yo de todas formas... Ay, perdón, no, sigue tú, sigue tú, termina ya. Lo único que le quería decir es que de todas maneras, siendo una y otra vez la misma avería, la que está saliendo, es la persona que os ha vendido el coche quien tendría que hacerse cargo de esta avería porque estamos en periodo de garantía y para la garantía no tengas en cuenta el año. Para la garantía lo que tú tienes que tener en cuenta es cuándo te sale esa avería. Desde ese momento vamos a parar y vamos a esperar. Pero tendrá que demostrar cuándo le sale la avería porque al final es su palabra contra lo de... Bueno, estamos en plazo, nos falta un día. No, porque ya tenemos documentación de que esa avería existe. Entonces, desde que yo tengo esa información, ya paramos el plazo. Que nos tenemos que dar prisa, evidentemente, pero que no se ponga nerviosa que no se va a quedar fuera de plazo por esto. De todas formas, yo que soy más apretada que un yerno en una herencia, yo lo que le sugeriría y además lo hemos estado hablando antes es que de hoy para mañana todavía tenemos horas. Raquelita, tenemos internet, que además Celia nos ha estado explicando que yo no lo sabía, que ahora se puede hacer una hoja de reclamaciones por internet a través de la web que hay, que ahora después ella te lo va a decir, y yo terminando la conexión me iría y haría mi reclamación. Motivo, porque entre que demuestras no demuestras, yo te digo, tú me has dicho, yo te prometo que te lo voy a arreglar, luego te dejo colgar, te doy largas, te doy pares, te doy no ne, se nos pasa el plazo. Raquel, ¿el qué te dice, el mecánico que te dice que de los 1.200 euros que cuesta arreglarlo, tú tienes que poner la mitad? El coche cuesta 1.413 euros y él dice que el IVA no paga, él paga 600 euros porque la avería son 1.200, los otros 200 y pico restantes son de IVA y él dice que IVA no paga. Que IVA no paga, ¿cómo va a decir eso, chiquilla? Eso no lo puede. ¿Puerto dice? Pues eso no lo puede decir, ¿cómo va a decir que no paga IVA? Si aquí IVA pagamos todo. Lo del IVA es secundario, es decir, lo que estamos hablando es que este señor te está proponiendo que vosotros paguéis, asumáis la mitad del arreglo del coche y es que estando en garantía tú no tienes que asumir nada ni tienes que pagar nada. José Carlos, que estás muy callado y a mí eso, cuando José Carlos no habla, a mí eso me escama. Celia ha dicho una cosa muy importante que hay que tener en cuenta en el tema de la garantía, es decir, el problema de que caduca la garantía es si pasado mañana se avería, pero todo lo que se haya averiado hasta el día de mañana el responsable de la venta tiene que resolverlo. Lo que yo no sé es si este señor tiene un taller también o solamente vende coches. ¿Tiene algún taller? ¿Es un concesionario? Que yo sepa no. Sí, es un concesionario. ¿Solo vende coches? Pero tiene también talleres, ¿no? Sí, tendrá, claro. Tiene una serie de talleres adjuntos o vinculados a ellos. A ver si Juan José lo sabe porque Juan José, el hermano de Raquel está ahí y todavía no lo hemos saludado. Juan José. Sí, buena. Buena. Escúchame, es este el señor que... El señor que le vendió el coche a tu hermana, a tu padre, vaya. ¿Tiene talleres de coche o solamente vende? Compra y vende coche y tiene taller de confianza que ha sido el que le ha arreglado. Pero él no tiene taller propio. ¿Y el coche dónde está ahora mismo? El coche está en un taller de confianza de nosotros porque nos dijo que lo trajéramos, que no había problema y ahora el problema es que él no paga. Vamos a ver, el coche lo ha llevado... Es que no me entero bien. Sí, sí. ¿El coche lo...? Sí, el coche lo hemos traído nosotros a un taller de confianza de nosotros. Pero él te ha dicho que hagas eso o eso lo has hecho tú por tu cuenta. No, no, él no lo ha dicho, que no había problema, que él era un hombre y se vestía por los pies. Uy, está muy bien. Y entonces, cuando llevas el coche al taller, ahora el coche está arreglado, vale 1.413 euros y él no quiere pagar ese dinero. No, no está arreglado. Sí, no, el coche no está arreglado, el coche está desmontado. Pendiente de que le dé la confianza. Esperando los 1.413 euros y entonces la solución que le da es vosotros pagáis el 50% y yo el otro 50%. Y esto, no hay manera de solucionarlo más que A, de buena voluntad, B, reclamación judicial. Y mientras una cosa y otra, yo de verdad os lo digo y respetando lo que dicen mis compañeros, no cuesta trabajo rellenar un formulario por internet y tienes tu hoja de reclamaciones con una fecha anterior a que se termine la garantía porque luego vayamos a poner en discusión o en tela de juicio si la documentación del arreglo anterior vale o no vale y te van a hacer un lío. Te lo digo yo. Enrique, mira, hemos llamado a Autos Guerreros de Utrera, que es donde ellos han comprado el coche. Nos dice, nos ha cogido el teléfono comercial y nos dice que ahora mismo el dueño, Utrera está de fiesta y el dueño se ha ido a Alemania supongo que para comprar coches y que por eso el teléfono nos da sin cobertura porque está en Alemania. De todas maneras, yo sé que Enrique ha hablado con el propietario del concesionario, ¿no Enrique? Hemos hablado con él esta mañana, Toñi, a primera hora y te cuento rápidamente lo que nos dice. Él nos dice, bueno, eso ya la familia lo sabe, que el coche sufrió un calentón, es decir, un calentón, un acelerón demasiado que provocó esa veía en el motor. Esa palabra ahora mismo no se puede decir. Están los niños en el cole. Están los niños en el cole. Dime, dime. Es lo que viene. Yo te transmito lo que me han dicho. Se me ha dicho menos mal que hoy tengo que sujetarme. Venga, dime. Bueno, que como sufrió esa avería en principio se arregló y él cuenta un dato que no sé si los expertos que tenemos hoy en Plató, Toñi, nos pueden aclarar que él dice que como ya se arregló esa avería se perdió la garantía del coche que es algo que yo no he entendido muy bien. Eso es totalmente mentira. Eso es incierto. Yo no lo he entendido así. Es decir, él nos decía ya se arregló esa garantía y se perdió a los seis meses la garantía del coche. De esto aprendemos todos. Que yo compro un coche de segunda mano y al mes se me estropea, me lo arreglan y yo ya he agotado la garantía. Lo único que significa es que se renueva la garantía por otros seis meses respecto de esa avería en concreto. Y no solamente eso sino que además en Sevilla ha habido un caso muy parecido y como la avería del coche era una y otra vez la misma, una y otra vez la misma, una y otra vez la misma, al final el dueño el que vendió el coche se vio obligado a reintegrar íntegramente el precio. O sea, que el propietario que debe pensar es el propietario del coche. se van a decir qué es lo que tienes que hacer ya, hoy, hoy, cuando acabes la conexión. Hoja de reclamación. Una hoja de reclamación. Parece que ya, según la nota que nos pasan, parece que la hoja de reclamación ya la formuló. ¿No, Raquel? Sí. Sí. Formalmente la reclamación de consumo ya está hecha. Eso fue mi hermano y mi padre a hacerla. Y que te cuente él que fue el que estuvo allí. Sí, bueno, nosotros fuimos, le pedí el libro de reclamaciones que, por cierto, me dijo que no sabía si lo tenía. Y le digo, sí, lo tienes que tener porque he estado obligado a tenerlo. Me lo dio. Ahora quería que mi padre lo rellenara, pero mi padre es analfabeto y no sabe escribir. Y no quería que lo rellenáramos nosotros. Que el titular a mí me quiso echar del concesionario y al final se dio a rellenarlo. Pero como luego se vino un poco abajo, nosotros no queremos problemas. Si no llega a un acuerdo, porque esos son juicios y cosas para mi padre, que mi padre no entiende de nada porque es analfabeto, la rompimos. Porque él decía que era un hombre y se viste por los pies. Entonces no hay. Yo creo que este hombre tiene poco. Te voy a corregir con todo el cariño del mundo, Juan José, y no me lo tomes a mal. Tu padre no sabrá leer y escribir porque las circunstancias no se lo han permitido o no sabrá leer ni escribir muy bien. Pero analfabeto no es porque mira como él ha llamado a este programa luchando por los derechos de su hija. Te voy a corregir con todo el cariño del mundo. Bueno, vámonos. ¿Qué más? ¿Qué hay que hacer? La hoja de reclamación. Hay que rellenarla. Se tienen que ir a dejar presentada la hoja de reclamaciones y yo lo que le recomiendo es una cosa, verá, cuando va a un establecimiento y qué si tengo, qué si no tengo, qué si se la dejo, lo más sencillo, marque usted el 0921 y llame a la policía local, que son los que controlan la obligatoriedad de tener la hoja de reclamación a disposición del consumidor y las van a rellenar usted tranquilamente. Y yo desde luego por tranquilidad, como dicen mis dos compañeras que de esto saben bastante más que yo, hacerla hoy mejor que mañana. En cualquier caso, quizás lo que procedería es que en ese taller de confianza que a usted le han hecho la peritación o le han hecho un desglose de lo que importa la reparación, pues reclamarla ya judicialmente, a vida cuenta de que no creo que tenga mucha voluntad de solventar el problema. Bueno, y de todas maneras, de todas maneras nosotros le vamos a dejar el tiempo suficiente para que vaya a Alemania y huerva. Y cuando ponga un pie en España le vamos a llamar. ¿Te parece, Raquel? Vale, vale. Hay una novedad con respecto a la hoja de reclamaciones que yo creo que le interesa bastante a la gente. Es verdad que lo del 0921 es una opción que muchas veces nos puede poner un poquito nerviosos. Entonces, vista esa situación, hoy en día hay una modificación en la ley que te permite que a través de Internet tú rellenas tu hojita y lo único que tienes que hacer es ir, dejar una copia y volverte a casa. Eso lo tenéis que hacer siempre a través de la página de la Junta de Andalucía. Y si no te lo aceptan, quiero decir, tú llegas, ella se saca la hoja de reclamaciones, la firma y ahora tú vas allí y quieres dejar el papel y ese señor no te la recoge. Hay, entonces, la solución es llamar al 0921 pero en cualquier caso hay también una segunda opción que es solamente para aquellos establecimientos que antes lo hayan admitido existe la posibilidad de que directamente a través de Internet, a través de la página de la Junta de Andalucía se pueda hacer la presentación de la hoja. Claro, que venga a lo mejor un correo electrónico y tú se la mandas a él y se tiene que dar por enterado. Y también está la opción de llamar aquí que es lo que ha hecho Raquel. Raquel, vamos a dar el tiempo suficiente para que vuelva de Alemania este hombre, ¿vale? si no, si no, no te va a quedar más remedio que denuncia, hija. Pero pon la hoja, pon la hoja. Pon la hoja y la hoja de reclamaciones. Un besito, gracias a los dos y gracias a Enrique. Aplausos. 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 Y entonces hay muchas personas que se están comprando cosas de segunda mano. ¿Qué tenemos que hacer si eso empieza a fallar? Oye, ¿lo contesto yo? Ah, no, es que te lo estaba preguntando. Hombre, es que te digo una cosa, es complicado porque cuando se compran las cosas de particular a particular, creo yo, que me corrija, si no está, que no hay una garantía legal. Exactamente. Es un poco la buena voluntad, claro. Si no hay una empresa un mix por medio. Que todos los dichos populares son tan sabios eso de me van a vender un coche de fulanico que es de confianza. Si vais a comprar una cosa que sea gente de confianza, que tú sepas que son personas que han tratado bien el coche, que han tratado bien el ordenador, que oye, que lo están vendiendo por una necesidad o porque se han comprado uno más moderno o lo que sea. Pero no compréis cosas de particulares a desconocidos porque te puede encontrar con cualquier cosa rota y no te la van a reclamar. Luego, si lo estás comprando de un establecimiento autorizado o un concesionario de coche o un cash converter de estos que venden que se dedican a eso, a vender cosas de segunda mano, ahí sí estamos más protegidos porque tenemos una garantía. Y la garantía es... Normalmente es un año y de verdad yo sé que es un mal rato y que a la mayoría de las personas ir a los sitios y reclamar les viene mal, ir acompañados, no paséis vergüenza, reclamar los derechos, mejor antes que después, a la primera de cambio que veáis que la cosa no se resuelve amistosamente, formular una hoja de reclamaciones, que tiempo hay de retirarla y quitarla, pero si ya está puesta estáis protegidos. Siempre saber que puedes o arreglarlo o sustituirlo, que eso ya es una opción que tú ya vas a elegir. Oye, si eso se pudiera aplicar a los maridos. Algunos tienen arreglo. Y a las mujeres, venga, venga. Hoy tengo de todo. Hoy tengo de todo. A las mujeres también, vosotros. A ver, ¿quién pondría una hoja de reclamaciones a sus mujeres? Que levante la mano. No la van a levantar. Muy poca valentía veo por aquí, ¿eh? A ti, a ti. Salva bien, si hoy resabiado. hoy resabiado. ¿Qué te ha pasado? ¿No tanto de desayunar? Salvador ha levantado la mano. Sí, sí. Bueno, hoy viene, hoy viene. Nos vamos a anijar, nos vamos a anijar, Almería, a ayudar a Francisco y a Eloisa. He dicho que, he lanzado una pregunta de quién le pondría unas reclamaciones a su pareja. Pues esto es todo lo contrario. Además de verdad. Esto es una historia de amor de las que, ¿verdad? ¿Quién cree en el amor? Yo creo que todos creemos en el amor. Todos. Aquí somos románticas, espeternidas. Pues mira, a Francisco, cuando le dijeron el día que se casó con Eloisa, cuando se conocieron cuando éramos jovencitos, llevan treinta y tantos años casados, el día que el cura le dijo, lo bueno es lo malo, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte se pare, o mire, que se lo ha tomado al pie de la letra. Hace seis años, a Eloisa le dio una embolia cerebral. Solo lo reconoce a él. Hace seis años que la vida de esa familia cambió radicalmente. Cuando entra una enfermedad en una casa, entonces la vida da un vuelco total. Ella no puede andar, depende de él, apenas habla. Luego, luego, no reconoce a nadie, solo a él, lo he dicho, pero os digo una cosa, le dio una subida de azúcar tan grande que se ha quedado ciega. Bueno, pues Francisco dejó de trabajar, ha trabajado durante muchos años en el campo, en la construcción. Dejó de trabajar para atenderla a ella. Él es el que hace las cosas de la casa, lava, compra, cocina. Él es el que hace a su mujer porque Eloisa no puede moverse. La vida de Eloisa es de la cama a la silla de ruedas y de la silla de ruedas a la cama porque no está cómoda en ningún lado. Francisco nos ha llamado porque sabe que su mujer ahora mismo lo que necesita es un sillón ortopédico. y no tiene recursos económicos para comprárselos. Francisco se levanta cada noche cuatro veces para mover a su mujer, para cambiarle, para asearla. De verdad, es que cuando uno tiene un compañero de viaje lo que uno quiere en la vida es que cuando ocurra una cosa como esta que es una desgracia esté a la altura de las circunstancias y Francisco lo está, lo está, lo está. Francisco nos ha llamado por ese sillón ortopédico pero yo os voy a decir una cosa. me dicen que Francisco las pasa fatal cada vez que tiene que duchar a su mujer porque tiene una bañera, que él dice que se apaña, que ahora mismo lo que necesita es un sillón ortopédico, que no quiere que le cambiemos la bañera por el plato de ducha porque él se apaña, él tiene que meterse con su mujer en la bañera para ducharla, para bañarla. y yo sé que Francisco no quería que lo pidiéramos porque decía es que es abusar, yo con el sillón ortopédico para que ella esté cómoda yo me veo todavía con fuerza como para meterla en la bañera pero yo lo voy a lanzar. Si alguien quisiera hacerle esa pequeña obra se lo agradeceríamos y si alguien quisiera regalarle el plato de ducha se lo agradeceríamos. Yo sé además que Francisco no ha tenido una vida fácil, se quedó huérfano cuando él tenía 12 años, murió en un parto de un hermano suyo y desde entonces pues lo único que ha hecho en su vida es Lucia y además su padre después de ese capítulo se refugió en la bebida y lo estoy contando yo todo y me gustaría que Francisco estuviera pero claro lo estoy contando todo porque todavía el directo no está pero vamos a intentarlo ahora. Entonces quiero deciros que vamos a conocer una verdadera historia de amor vamos a conocer a un hombre que sabe que lo que le queda el resto de su vida es cuidar a la mujer de su vida la mujer que le dio tres hijos la mujer que lo quiso que lo amó durante toda la vida y que ahora la vida le ha gastado esta tremenda ya sabéis lo que estoy pensando le ha dado la vuelta ¿no? Entonces después de sufrir esa embolia pues la vida en esa casa no es la misma Jesús Toral se encuentra en estos momentos con Francisco en el salón de su casa por lo que estoy viendo Jesús buenos días compañero buenos días Toñi además hoy sí que estoy encantado porque conocer historias como las de Adelaida y Paco son especiales no sólo por lo duro que han vivido sino por porque el amor que se tienen es que se palpa con sólo estar aquí y acompañarles durante unas horas llevamos esta mañana con ellos y hemos podido ver el cariño que desprende no sólo de Paco hacia Adelaida sino de ella hacia él se ve perfectamente que no para de cuidarla me decía algo precioso fíjate dice yo quiero que ella se muera un minuto antes que yo un minuto antes que yo porque yo sin ella no puedo estar sin ella no puedo estar Paco Paco no, Eloisa Eloisa me tengo más dime, dime soy Toñi Paco buenos días Toñi dime, dime oye yo fíjate toda la vida buscando un hombre como tú y no me llega ah hay poco hay poco de eso me ves ¿con qué edad conociste a Eloisa Paco? con 19 años ¿cómo era Eloisa antes de la enfermedad? buena como era y es buena ¿y qué es lo que te gustó de ella? pues todo 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 ella todo muy trabajadora muy buena ¿era cariñosa? mucho habéis tenido tres hijos ¿no? tres hijos y hace seis años es cuando realmente seis años generalmente se puso peor cuando dio la trambosa y todo se puso peor ¿cómo es? ¿qué le pasó Francisco? ¿qué le pasó Paco? primero perdió la vista en el 2001 y y luego se puso le dio una trambosa en la cabeza se puso se puso ya peor luego a andar también total pues aquí estamos nosotros aguantando el tirón como podamos pero yo claro yo quiero un silloncillo de eso para que esté cómoda porque aquí en la silla de ruedas por ahí encogía y y no está bien no está bien ahí pero yo no tengo posibilidad de comprar nada ni mueveme para nada Paco dime dime Toñi Toñi tú llámame como tú quieras tú relajate Toñi estamos aquí tú no te pongas nervioso ¿eh? porque no no estás ¿no? yo no estoy nervioso yo no estoy nervioso ¿cómo es tu vida? cuéntame cómo es tu vida ¿cómo es la vida en tu casa? pues la vida que es pues yo ya yo ya porque yo estoy solo nadie viene a ayudarme pues tengo que estar aquí con la mujer las 24 horas de un día y otro día y otro día para calabarla para cambiarla para todo yo solo ¿por qué voy a hacer? lavar la ropa hacer las cosas de la casa hacer la comida hacer la comida y eso es mi vida diaria ¿quién te ayuda a ti Paco? ahora mismo nadie porque tengo mucha familia y les mando un beso les mando un beso a a a todos porque son buena gente y no ¿qué te voy a decir Tony? si no ¿y tus hijos Paco? pues ellos están quedando a su casa a su amigo a su trabajo el que trabaja el que no trabaja no trabaja y allí no viene nadie ¿qué tienes? la mayor la mayor la mayor la mayor la única que viene un poco media hora y se va soledad ¿no? si ¿tienes otras dos? tengo otras dos más sí pero no viene ninguna para acá ninguna ¿pero viven en el mismo pueblo o no? no una vive en Pueblo Blanco otra vive en el cortejo en Agua Amarga y viven en retiradillo una o otra más cerca pero están retiradillos Paco dime dime Toño yo sé que tú te sientes solo porque te gustaría que tus hijas fueran más veces a verte ¿no? pues sí la verdad que sí ¿ha habido algún problema? ¿no? no no ninguno ninguno ningún problema ninguno bueno yo sé que que tu vida no es fácil a mí me gustaría saber bueno tú te encargas de la comida tú eres quien cocina quien recoge quien le da de comer a ella es como si tuvieras un bebé ¿no? Eloisa está ahora mismo igual 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 lo mismo que un bebé lo mismo porque ella no habla no 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 dice nada no pide nada porque no sabe lo que pide ni nada ¿y tú la entiendes? si se habla poco ¿tú sabes lo que quieres? no lo que necesita no porque yo lo que pasa es que yo sé lo que necesita ella por ejemplo agua pues agua comida comida otra cosa no me pide nada porque ella no pide nada ella que no pide nada ella está sentada ahí pero no pide nada yo me preocupo de ella porque ya la conozco y sé cuando tiene más o menos sed pues le doy agua y cuando tiene hambre también le doy comida cuando yo cuando más o menos sé yo que ella no necesita Paco ¿tú no sales ni un ratito a la calle para despejarte? nada nada a la calle salgo con ella para allá para acá pero yo por ella nunca yo no puedo salir a ningún lado ni pudimos a ningún lado ni nada yo siempre aquí metido Paco Eloisa era una mujer muy trabajadora muy activa me han dicho que era cuando estaba bien era digo activa y fuerte y luchadora pero la pobre pues eso es lo que hay no hay otra cosa para ti para ti para ti es duro ¿no? Paco verla así verla así es muy duro pero yo quisiera que me durara muchos años así que sea así en que sea así que yo quiero que me dure mucho tiempo muchos años por lo menos estamos acompañados los dos ¿ella te reconoce Paco? a mí sí a mí sí a mí sí me conoce ¿y cómo lo sabes tú que te reconoce? ¿te sonríe o qué? sí ella se sonríe conmigo y se pelea conmigo muchas veces lea tortazos conmigo pero no no con maldad no 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 con maldad los peleamos yo y ella muchas veces porque tenemos que pelearnos muchas veces pero no ella no yo sé que para ti lo más importante es que ella esté cómoda y sí sí lo único yo quiero es eso pero yo sé también que tú la pasas perdóname la expresión la pasas canutas para para bañarla porque pesa y tienes que meterte en la bañera con ella o como lo estamos viendo ahora ¿cómo es como la cómo te la apañas Paco? ¿cómo la bañas? yo la puedo bañar la puedo bañar de muchas formas o la baño así donde está o en la silla de ruedas y en el cuarto baño y luego saco el agua o pongo una silla dentro y la cambio de la silla de ruedas a la bañera le echo una cinta a la silla para que no me se caiga y ahí la hago yo yo creo que te vendré por bañarla no es por bañarla no es él no quiere él dice que se apaña con la con la con la bañera pero bueno yo lo quiero decir porque como estamos aquí por el sillón ortopédico pues yo pero yo lo quiero decir porque estará mucho más cómodo y tú también que tú vas para mayor Paco sí yo creo que voy para mayor me parece sí sí vas para mayor y el peso y el oís ya no se nota que voy para mayor no se te nota estás estupendo Paco Paco estoy regular pero no pero estoy fuerte y la manejo bien la llevo como quiero porque la manejo bien todavía porque está regular Paco yo también tengo los pies las piernas tengo también mal jodida no tengo circular tengo las venas lo que es el pie derecho la vena general la tengo atorada y sin hay que operarme sin hay que operarme no he podido operarme porque no tengo quien dejar a la mujer y son muchos problemas estoy viendo los besos que le das a Eloisa esto vale mucho esto vale mucho Paco dime Tony tú yo creo que ese amor fíjate yo creo que uno hace lo que cree que tiene que hacer en cada momento y está claro que es duro la vida que tú estás llevando es dura pero yo veo mucho amor ahí no veo solamente el compromiso moral no veo solamente que lo estás haciendo porque lo tenías que hacer que eso también es importante no 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 es que es verdad es que es de siempre de siempre que la has querido mucho toda la vida mucho mucho toda la vida pero ahora más ahora más que antes yo siempre la quería ella igual siempre pero que ahora como la veo así la quiero más todavía mucho más no tengo es que esto nada más en la vida que es lo que echas de menos de tu vida anterior Paco cuando ella estaba bien oh cuando estaba bien esto era trabajamos los dos íbamos a tosito los dos a tomar una cerveza por ahí en vez en cuando porque no se podía siempre y ahora pues mira ni para allá ni para acá ni para ningún lado que quiera todo aquí no hay otra cosa ¿has llamado tú Paco o has llamado alguien? no 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 has llamado yo he llamado yo llame yo ¿cuánto vale esa silla? pues no tengo ni idea ni idea es un sillón ortopédico que Mercedes que lo sabe todo me va a decir me va a decir lo que vale es reclinable y cuesta unos mil o mil quinientos euros aproximadamente porque a ti te preocupa Paco que ella no tiene un sillón cómodo donde pasar el día ¿verdad? claro porque en un sillón normal no puedo sentarla porque porque como ella se va para adelante y para atrás pues tengo que tener rodeada de cojines entonces con la calor que hace no puedo rodearla de cojines no puedo sentarla en el sillón normal porque me se va para adelante me se va para atrás se le inflaman los pies tienen los pies en hartos y son muchas cosas ¿a ella qué le hace feliz ahora mismo Paco? ¿tú sabes si ella en algunos momentos es feliz con... ¿qué le hace feliz? pues ella es feliz pues... 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 o sea yo pues otra cosa no la hace feliz a ella porque ella no se entera de nada casi lo sabe todo o sea lo coge todo pero no... no sabe no sabe echarlo o sea que ella ha perdido la visión ¿verdad Paco? no ve bien sí no ve bien no ve casi nada porque yo lo veré en el 2001 el 2002 me parece que fue la operé en Alicante me gasté un millón de pesetas que no lo tenía pero lo pedí en el banco me lo dieron y la operé en Alicante y le dieron en el ojo derecho el 5% división y ya ha perdido con la azúcar ha perdido un poco también o sea que no ve nada porque cuando lo operaste ya estaba cuando lo operaste ya estaba malita no como ahora no es que ya malilla lleva unos 6 años por ahí así mala te dijeron que en Alicante le podía recuperar un poquito más de vista y tú buscaste el dinero debajo de las piedras claro porque si fuera yo antes pero como ella no quería ir a Alicante a operarse fuéramos ahí un año antes le fuéramos le fuera a conseguir un 30 o un 40% de división en el ojo derecho pero como no quería ir no quería ir para allá porque no teníamos dinero digo pero vamos a ver si no tenemos dinero no se pide cuando sea como se saca cuando sea y vamos y no quería ir no quería ir y cuando fuimos pues ya estaba listo de la vista Paco has tenido que aprender muchas cosas ¿no? bueno digo aprender y las que me quedan y las que me quedan hay que aprender ¿qué has aprendido Paco? porque yo sé que que bueno ella los dos llevabais la casa para adelante y hay trabajos que tú no hacías ¿no? claro ella ella hacía en la casa tú lo hacías y ella tú en la casa ahora ella no hace nada ahora lo hago yo todo y y trabajar no puedo trabajar porque está ella así como está si no pues yo también y yo iría a trabajar pero como está así no puedo irme a ningún lado ¿a quién se la dejo? no puedo dejar de hacer a nadie ¿y a cocinar? y ella tiene un tiene un medicamento que hay que dárselo en orden no se puede dar medicamentos que no son medicamentos más 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 de lo debido son cosas que son muy delicadas no se puede dejar de cualquiera es tan fuerte ¿y tú no puedes salir ni ni media hora a tomarte un refejo? primero que el cuerpo no me pide no me pide el cuerpo a mí mucha marcha tampoco porque ya me he acostumbrado a estar aquí ya me voy por ahí aunque si se voy muchas veces a hacer unas cosillas porque tengo que hacerlas yo porque no tengo más remedio se queda mi hermana aquí o se queda una hija mía si quiere venir y y me voy y tardo nada no tardo nada una hora pues mucho que tardo una hora y y voy para la casa y yo no estoy tranquilo por ahí porque como no no sé yo sé que la gente se queda aquí no es tampoco gente de confianza porque si si hace pipí se queda con el pipí hasta que yo venga y todo mientras que yo no venga agua no le dan agua porque ellos no saben pues atraganta con el agua son muchas cosas que hay cuando hicieron lo de cuando hicieron lo de para toda la vida pensaron en él y era el único capaz de cumplirlo es tremendo ni siquiera he hecho el llamamiento ya sabéis lo que necesitamos y ya ya tengo llamada hola buenos días hola buenos días buenos días ¿con quién hablo? me llamo Ré me llamo de aquí de Bel ¿de dónde? de Bel en Málaga ¿por qué estás emocionada? porque me da mucha la lástima de esta mujer y porque también estoy pasándolo mal pero miras para atrás y siempre hay quien está peor que tú y yo me acabo de separar y y lo estoy pasando muy mal y es mi cumpleaños y ¿y es tu cumpleaños? ¿de medio? pero eso es lo de men no importa lo importante de esta mujer que yo tengo dos sillones que no uso y son muy buenos y le quiero regalar uno ¡toma ya! porque yo con uno me bajo ¡toma ya! sí ¡remedio! dime escúchame Dios la bendiga y dure muchos años por lo menos que esté cómoda y mi sillón es muy buenísimo es de los que se levantan los de las piernas reclinables y yo por lo menos darle una mejor calidad de vida en los años que le tienen remedio esos sillones tú tienes dos ¿no? tengo dos y yo con uno me bajo porque vivo sola espérate que Francisco te va a dar las gracias no hay de qué y hace muy poca cosa Ángel Francisco ¡remedio! hola muchas gracias Renalia muchas gracias de darse yo salud gracias a Dios pero su muerte lo principal de verdad y hoy se lo regalo con todo mi corazón y él lo sabe Dios lo agradezco mucho lo agradezco mucho eso yo lo único que no puedo llevarlo porque yo no tengo vehículos ni me sobran los medios pero si alguien que me esté escuchando o esté viendo el programa quisiera yo sé que está un poco leído pero yo no puedo pagar el porte pero sí le puedo dar mi sillón con mucho gusto seguro que alguien con buen corazón y una furgoneta podrá llamará inmediatamente ya estás llamando seguro yo no conozco a nadie si no no me importaba yo sé que hay alguien que va a ir a tu casa que va a conocer a ti y luego les va a llevar mis puertas están abiertas ahí remedio ¿qué? me dices que lo estás pasando mal ahora porque te estás separando muy mal pero no importa hoy me hace muy feliz regalarle este sillón a esa mujer ¿pero qué te pasa? ¿por qué lo estás pasando mal? porque sí porque después de tantos años esto me ha venido muy grande pero no quiero tampoco afán de protagonismo ni del centro del universo ni nada más que hoy ayudarle a esta mujer porque me hace muy feliz y me llena de orgullo y satisfacción poderle ayudar te lo agradezco muchísimo ¿cuántos hijos tienes remedio? tengo una niña pero ya no vive conmigo vive con su pareja yo vivo sola ¿cuántos años llevabas casada? 17 bueno pues ¿sabes una cosa? de otra cosa no de otra cosa escúchame de otra cosa no puedo hablar pero de esto tampoco escúchame al final cuando tú crees que si tenía que ser era mejor que fuera cuanto antes y la vida te va a dar otra oportunidad y vas a encontrar el amor ya lo verás confía en mí qué bonita eres en enero estuve ahí me hice fotos contigo escúchame y ahora te voy a decir otra cosa hoy es tu cumple no puede ser que estés llorando hoy te vamos a cantar cumple tenemos esta tarta escúchame tenemos esta tarta porque vela no tendremos ¿no? pero esta tarta ¿te la vamos a regalar remedio? ¿eh? ¿se la vamos a dedicar? no, yo no llamo por eso muchas gracias escúchame que te vamos a cantar cumpleaños feliz que te lo mereces ¿vale? ¿me ayudáis? yo me muero de vergüenza que te llamas para regalar cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos todos remedio cumpleaños feliz ¡bien! qué bonita eres remedio muchas gracias bonita anímate que verás que yo estoy fuerte y ya solo que estoy más tonta de la cuenta claro, escúchame lo que tiene que venir es mejor que lo que se ha ido mira, te lo va a decir una que se ha divorciado y sáquese otra vez ¿a que sí? que no pasan a cariño además pídele a las niñas de redacción mi correo electrónico que tengo ganas de hablar contigo que vamos a pasar esto juntitas de la mano escúchame te hace una pregunta tú me dices la verdad ¿tú te has casado tres veces? ¿tres veces? ¿sigues creyendo en el amor? por supuesto si no lo voy a vencir y a la tercera para vencir y a la tercera ¿qué hemos encontrado? yo es la segunda vez si me te paro también no te crees escúchame hemos encontrado un italiano que lo compartiríamos vamos sí, pero no se comparte eso es mío, 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 mío bueno, Reme ¿tú eres la segunda vez que te separa? sí bueno, pues escúchame de la mano las dos tú escríbeme hazme el favor que nos tienes para lo que necesites que gracias muchas gracias hoy era el día que tú tendrías que recibir regalos y estás dando tu regalo a los demás así que muchas gracias Reme esta niña hace feliz regalarla estamos ¿entiendes? pues le va a venir estupendamente a Paco que se merece que le hagamos fíjate Paco no ha pedido para él que yo de verdad él ha pedido para él yo regalo mi sillón por si algún día a mi ex marido se le ocurre venir diciendo que quiera el tuyo lo que sea yo regalo el mío bueno, yo creo que tu ex marido no vendrá pidiéndote el sillón porque no es por lo que pueda pasar regalo el mío por lo que pueda pasar regalo el mío ahora me sorprendería lo que piden los ex maridos y las ex mujeres pero vamos un besito adiós venga gracias Reme gracias Paco a ver, cuéntame qué plan tiene hoy de comida qué plan de comida he hecho hoy a ver hoy no he podido hacer nada a mí hoy no he podido hacer nada he llamado a mi hermana para que me eche un platillo para mi mujer porque hoy ya me ha salido la cosa y ya no podía hacer y yo quiero pase de comer quiero tranquilidad no está acelerado y nada me parece muy bien me parece estupendo me dicen no lo veo no lo puedo ver pero me dicen que durante el directo le tiene cogido cogida la mano a Eloisa sí pues ella está está conmigo que no quiero que cogeme a mí y claro pues ella no tiene que yo nada más ella no tiene más cariño que el mío es que no hay otro cariño es que no pues ya está ella se pega a mí siempre pues me coge la mano y se pega a mí siempre y porque eres muy bueno y la quieres mucho Paco mucho 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 ni yo mismo sé como la quiero tanto yo a ella yo mismo sé como la quiero tanto qué maravilla quiero mucho hola buenos días buenos días buenos días ¿con quién hablo? con Carmen Carmen ¿de dónde me llamas? de un pueblecito de Sevilla pero no lo quiero decir ya pues no lo digas no lo digas Carmen ¿cómo quieres ayudar a Paco y a Eloisa? pues como ya tiene el sillón pues yo como veo que le hace muchísima falta una dulce porque qué pasa era feo hombre para usarla voy a dar 500 euros ¡toma ya! me he hecho hasta daño es un montón de dinero para mí no hay diferencia Carmen ¿qué? te está escuchando Paco yo quiero que tú le digas a él qué es lo que quieres tú que haga con esos 500 euros habla con Paco Paco dime Carmen dime que como ya le han dado yo lo que quiero es ayudarte sí, sí sí, a mí así pues le hace le es que tiene te doy 500 euros para la ducha porque pasará muchísimo para ducharla pues muchas gracias Carmen de verdad y de corazón que yo y muchas gracias que yo he tenido también mi padre con esa enfermedad y mi madre cieguecita eso es malo y si te veo y me he puesto mala hijo eso es malo que Dios te dé muchísima fuerza gracias gracias igualmente la mía muchas gracias como la está ayudando hijo una pregunta estás jubilada sí madre no quiere contestarme más nada porque te estoy viendo el tono tú no quieres que yo te pregunte nada eres viuda hija eres viuda y solita y también padezco de la circulación y mi padre también lo he tenido con esa enfermedad de faltar un dedo del pie mi madre cieguecita cuatro o cinco años y me dio me he visto reflejar en ese dolor que tiene ese pobrecito pues agradezco enormemente porque él no quería él dice yo me siento fuerte pero los años pesan y hombre que él tenga que él tenga tranquilidad ahora a la hora de cuidarla muchas gracias Carmen de corazón y lo tenga lo más fácil posible Tony que te iba a decir dime Carmen que mira hija para mandarle el dinero yo no sé escribir no sé eso cómo se hará tú no te preocupes te lo explicamos esta tarde ¿vale? bueno ya vemos la manera que Dios te lo pague que estás haciendo un programa maravilloso reina gracias a personas como tú que ya mandando que Dios te lo pagará ¿verdad? como te lo va a pagar que eres extraordinaria es guapísima es un corazón de oro con que me lo pagues con trabajo y estando aquí yo ya me conformo yo te doy muchísima salvo hija gracias Carmen y a ti también gracias gracias mira tú que te acabas de casar tienes que hablarme un alegato del amor yo sí yo sí porque esto que estoy viendo aquí se llama amor exactamente yo espero tener este ejemplo para que a mí si Dios quiere y la vida nos va bien pues sigamos y cada uno nos apoyemos como en este caso lleva menos de un mes casada está casi la luna de miel prácticamente sí es verdad pero bueno eso aspira a uno a que haya personas que se dediquen tanto a la persona que quiere independientemente de cuáles sean los obstáculos con los que se encuentran hombre esto es un palo de la vida muy grande que no todo el mundo está a la altura por mucho que tú seas ni quieras tú puedes decir es que el matrimonio tiene sus piedras en el camino pero esto es esto es que la vida te cambia porque cuando las cosas te pasan muchas veces uno dice esto pasa pero a mí no y en el caso de Paco eso tampoco él lo podía haber descubierto hasta que no ha pasado y sin embargo él ha querido elegir el camino de estar junto a ella y como él dice cuanto más mejor y si él está bien seguro que ya está igualmente bien sí mejor mejor sí mucho mejor Paco este tipo de uniones nos sorprende porque hoy en día lo que vivimos es la ruptura entonces esto es una demostración más de cómo vamos variando también en nuestra sociedad las uniones sentimentales las uniones de pareja ¿no? antiguamente pues se arreglaba todo hoy cambiamos las cosas en lugar de arreglarlas ese es el planteamiento está dando la razón Paco en todo lo que dice y el vínculo que se creaba antes entre la pareja pues no es el vínculo que se crea hoy yo afortunadamente también porque los fracasos de pareja pues afortunadamente repito nuestra sociedad está preparada legalmente para que podamos reanudar de nuevo es decir yo no estoy defendiendo un vínculo a toda costa al contrario cuando el vínculo se rompe pero mira un ejemplo más de cómo se vivían estos vínculos matrimoniales anteriormente a ahora sí señor sí señor Paco dime Toñi dime ¿cómo la conociste? ¿te acuerdas o no? sí no me acuerdo yo porque yo me acuerdo de todo ella con 10 años se vino aquí a los nietos con una familia que tiene una tienda con 10 añillos estuvo ahí pues con una zagalilla que era pero con la mujer ahí pues haciendo cosillas en la casa y todo eso y ahí se tiró hasta hasta los 21 años por ahí yo los conocí nosotros con 11 años un año por ahí que estuvimos enloqueando un año y algo ya al morir mi madre ya se pasa cuando se hay una una llueca y pone tiene pollo se muere la llueca todos los pollos se pierden uno tira por un lado el otro tira por otro y todavía es una maná suelta y entonces yo como la conocía ella pues lo mejor que hice fue casarme con ella no tenía nada bueno pero compré lo más preciso y la juntamos y por lo menos no te perdiste no te perdiste que no te perdiste no fuiste un pollito escarriado ella te ella te situó no 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 fui escarriado no escarriar no prácticamente los dos os habéis conocido muy jovencitos no habéis conocido a nadie más ¿no? no yo por lo menos no he tenido nada ella no se hubiera tenido yo no le he preguntado tampoco no te la ha contado no lo quiero preguntarle porque no vaya no vaya a ser que te diga la verdad ¿no? claro por eso no digo nada no seguro que no seguro que es gracioso yo creo que no yo creo que no claro que no vamos y de todas maneras escúchame pocos hombres como tú hemos tenido en este programa ¿eh? pocos pocos y que no hay que dejar de reconocer lo que supone y el esfuerzo y el desgaste para un familiar estar hora tras hora y día tras día al cuidado de una persona y viene Toñi cuidado que viene Toñi tengo llamada hola buenos días yo me he levantado hoy para Paco de verdad te lo digo para Paco para Loisa también pero para Paco me gusta a mí un hombre bueno y entregado hola buenos días buenos días que pocos hay ¿verdad? hola ¿cómo se llama? ¿cómo te llamas? Antonio Antonio Morales de Mairena Antonio Morales tiene la apellida de mi madre Antonio Morales si es que Toñi dime Antonio ya nos conocemos hija nos conocemos o no sí nos conocemos bastante bien ¿de qué? de Mairena del alcohol de Mairena del alcohol y porque nos conocemos también no lo cuentes porque ya te lo cuento o no bueno es bueno o es malo teme teme a que te lo cuente venga no temo no temo yo no tengo nada que ocultar por eso te lo voy a contar estuve contigo en el plató porque fui el que le arreglé el plato ducha ¿me escuchas? hombre perfectamente porque fui el que le arreglé el plato ducha a Loli de Santa Fe perfectamente de Santa Fe de Granada perfectamente Antonio yo te he puesto cara Antonio escúchame reincidente y a Jesús que lo he visto también que es maravilloso Jesús sí señor un abrazo para Jesús y para todos ustedes tú dirás Toñi ¿por qué este hombre llama así? un abrazo Antonio un abrazo escúchame Antonio habla con Jesús o habla con Paco y dile cómo le vas a ayudar Jesús hola Antonio aquí tienes a Paco que es el protagonista hoy dile cómo le vas a ayudar Jesús Jesús dile dime dime Antonio le voy a ayudar pues cambiando el pato ducha y así eso le quito en la bañera y arreglar el pato ducha lo mismo que muchas gracias Antonio muchas gracias gracias Antonio sí eres reincidente dime algo por favor y ya hacemos de la familia Toñi yo para mí eres de la familia tú eres de la familia y tú para nosotros mira ha empezado todo el mundo en el control ha llamado Antonio ha llamado Antonio te queremos Antonio de verdad muchas gracias y Cristina para mí si es que tengo un equipo que no me merezco de verdad que no me lo merezco la que es importante la que es importante y importante es todo el equipo pero tú yo doy la cara pero tú tú sí que eres importante porque eres eres una andaluza nata con una gracia nata de 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 natural escúchame a las que hemos sido fe y ya no nos ha quedado otra vía que sea graciosa Antonio lo tienes todo ya no quiero que hables de mí que yo estoy muy incómoda Antonio escúchame te agradezco tanto 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 que regales tu tiempo tu energía positiva que entras por teléfono y es como que nos llenas de energía tu trabajo que cambiar un plato de ducha hacer una obra es un tiempo y un trabajo y tu dinero pero Toñi dime es que me hace falta es que desde que estoy ayudando a ti dime es que ya ve ya ve dime es como si estuviera tomando una medicina es muy importante para mí dime Antonio dime que que es para mí como si fuera una medicina que que es muy importante y por eso yo quiero ayudar lo que pueda me han dicho dice mira que esta mujer que hay cuatro horas digo cuatro horas y andando voy también si hay que ir andando voy si hay que ir porque porque es para ti una medicina Antonio esto hombre es una medicina porque yo lo necesito yo me siento mejor bastante desde que estoy haciendo algo lo necesito me voy a dedicar a ayudar todo lo que pueda en el resto que me quede está por aquí no 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 lo hago para nada ni a cambio de nada no lo hago para nada me deja sin palabra Antonio me deja sin palabra de verdad muchas gracias es que de verdad soy yo el que recibo más recibes más lo que das sí pues espérate que Paco está Paco está ahí escuchando y yo creo que que muchas gracias Antonio no se lo esperaba Paco no pues mira que bien que la vas a poder bañar tranquilamente sin tener que cogerla en peso que lo vamos a arreglar que eso lo vamos a arreglar y te lo vamos a dejar para que la puedas bañar tranquilamente bien y a gusto que es lo que se merece tú y ella las dos bueno pues muchas gracias Antonio muchas gracias gracias Antonio de verdad eres muy grande eres muy grande un beso muy grande Antonio gracias hola buenos días tengo llamada hola buenos días buenos días buenos días de donde como te llamas Elsa Elsa de donde llamas de Huetortajal Granada pero no tienes tu acento de Huetortajal Granada de donde eres cubana 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 y que haces aquí pues en la moda vivo aquí soy de aquí ¿cuánto tiempo llevas? 16 años tú eres andaluza ya de todas maneras el maestro Carlos Cano lo decía la Habana es cabi con más negrito cabi es la Habana con más salero tenemos mucho en común ayer vi andaluces por el mundo la Habana la Habana precioso vamos Cuba es precioso bueno escúchame tú yo contándonos las cosas de Cuba para qué nos llamas Elsa mira te llamo porque he visto a esta señora que tiene la misma enfermedad de mi marido entonces me compré una silla ortopédica de ducha y no me a mí no me sirvió después que la compré y la traje a la casa que lo sentamos pues como mi marido no está estable que se va para los lados no me sirvió y ya no la podía devolver y la tengo aquí le dije yo la voy a guardar para cuando vea a una persona que le haga falta darla y por eso te he llamado que suerte hemos tenido que pudieras hablar con nosotros y que te cogieramos el teléfono y que tú llamaras y que tú tuvieras a silla muchas gracias Elsa de verdad bueno muchísimas gracias muchísimas gracias bueno para que te dices te felicito con el esfuerzo que está pasando con tu señora porque yo sé que me paso las 24 horas del día con mi marido igual y sé lo que pasa pues hay que probar pues hay que seguir para adelante hasta cuando te vas lejos mejor para adelante para adelante gracias Elsa gracias y tú también y tú también tienes un mérito un beso muy grande tengo llamada hola buenos días hola buenos días hola buenos días ¿con quién hablo? mira yo soy Esperanza Mateo Esperanza ¿y para qué llamas? cuéntame ¿de dónde llamas primero? me estoy llamando porque mi marido porque mi marido es transportista a vuestro ya transportista a vuestro claro y entonces para ir a recoger el sillón para recoger el sillón el transportista solidario madre mía qué alegría más grande me quedo sin tiempo Esperanza darle un beso muy grande a tu marido y gracias a ti por tanta ayuda que me quedo sin tiempo un beso bueno Paco déme déme Toña regálame una sonrisa anda un beso es que no yo puedo yo no soy hombre yo resueño pero un beso dale un beso a Loisa que me quedo sin tiempo bonito gracias un besito un beso lo de yo mucho os dejo con los servicios informativos de esta casa que os contarán cómo va el mundo y luego Natalia del Mar y el secretario y no dejarnos nunca porque esta es la televisión de todos los andaluces mañana a las 10 y media ¿dónde? aquí esta mañana en Tiena el Regno gracias